Este programa cuenta con el patrocinio de... ...eliz a Isabel Guisado González, Reclamos Humo, Churrería Carmela, Restaurante Rey, Libetel Comunicaciones, Fisio Center, PC Asesores, Gadeave La Colada. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. La Semana Santa de 2024 sin duda pasará a la historia por ser una de las que menos procesiones ha tenido en las calles desde que alcanza la memoria. De siete hermandades, solo una, la soledad, pudo hacer esta acción de penitencia por las calles de nuestro pueblo. Eso sí, lo hizo recortando su recorrido y a más velocidad de lo habitual. Una Semana Santa donde, además de la lluvia, otros fenómenos meteorológicos también han sido protagonistas y han deslucido... ...y de qué manera nuestros desfiles procesionales. ¡Gracias! 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 La Semana Santa de 2024, una semana de pasión con pocos pasos en la calle, con muchas emociones y estampas para la historia. La repasamos esta noche, aquí, en el A esta es, de después. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa resumen de la Semana Santa de 2024, una Semana Santa que pasará a la historia... ...después de, bueno, la climatología que nos ha ido acompañando durante todos estos días. Es cierto que ya había previsiones de que podría pasar lo que finalmente ha ocurrido en estos días de pasión... ...pero ni por asomar, se nos pasaba por la cabeza que, bueno, hasta el Sábado Santo no íbamos a tener ninguna procesión en la calle. Y eso y eso casi, casi rozando por el palo porque, fíjense que, finalmente, la Hermandad de la Soledad casi, casi también fue, pues, mojada por algunas lluvias... ...que, bueno, cayeron en este último tramo de su estación de penitencia. Pero para hablar de este resumen de la Semana Santa de 2024, una Semana Santa que, como les decimos, será recordada por mucho tiempo. ...vamos a tener, como no, a nuestros compañeros Manuel Miguel Sánchez, muy buenas noches, Manuel Miguel. Buenas noches, compañeros. A Jorge Roncel, buenas noches. Buenas noches. Y a Juan Pablo Pérez, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, vaya Semana Santa, ¿no?, la de 2024, yo creo que esa es la frase que lo resume todo. Vaya Semana Santa pasada por agua y por todos los fenómenos climatológicos que se nos pueden pasar por la cabeza. Yo creo que si podíamos hacer una quiniela nadie hubiera acertado, ¿no?, porque la verdad es que ha sido una Semana Santa ciaga sin ganas prácticamente de confradía por el tema climatológico. Una cantidad de agua bestial que al campo y a todo lo demás le favorece muchísimo, pero sí que esta semana tan esperada para todos los marcheneros, pues, bueno, se ha visto tuncada, ¿no?, por esta cantidad de agua. Hombre, yo después de todo, mi apuesta ya era casi pensando que el Plano Arquince se iba a cumplir y yo ya estaba buscando cuándo había sido la última vez históricamente que había ocurrido eso. Pero bueno, llegó la soledad, llegó el último tirón de las hermandades de Marchena y le echó valentía y rompió esta estadística, ¿no? O sea, que por lo menos nos llevamos eso. Bueno, yo por mi parte, un poco más que añadir, para mí una, bueno, para mí para todos una Semana Santa nefasta, diría. Y te lo dice un technicalero que he tenido la suerte de poder hacer de estación de penitencia, pero lo que queremos es las confradías en las calles. Y es lo que no hemos tenido, lo que dije el viernes santo en la retromisión del Cristo. No había todavía el viernes santo en la noche una gota de cera en las calles, un chirrío de los coches al pasar por el adoquinado del pueblo. No habíamos visto una bola de cera todavía mancharse de una gota nueva. En fin, era todo añoranza, ¿no? Era todo añoranza, nostalgia. Y si el 20 y el 21 lo tenemos marcado en negro por el COVID, el 24 yo lo pondría casi casi a la misma altura. No se nos va a olvidar la Semana Santa de 2024. Bueno, fue emocionante el momento en el que la Cruz de Guía de la Soledad se ponía en la calle y era recibida con un fuerte aplauso que a nosotros también nos recordó a esa Cruz de Guía de la Borrequita después de dos años de pandemia. Una Semana Santa que ya simplemente por el hecho de con tan solo una hermandad en la calle es histórica, pero que también nos ha dejado muchas estambas íntimas. Muchos momentos que se recordarán por siempre y nosotros pues queremos desgranarlos en este programa porque les tenemos que confesar que siempre hacemos dos programas de resumen. También el Aesta es del después, pero este año, como comprenderán, no ha dado para mucho más que para lo que nosotros les vamos a contar en esta noche. Así que acompáñennos porque vamos a abrir este álbum de la Semana Santa 2024 antes de guardarlo en su lugar de la historia. Aquí comienza el Aesta es del después. En FisioCenter Marchena contamos con las tecnologías más avanzadas para el tratamiento de nuestros pacientes, con las que obtenemos mayor eficacia en dolencias musculares y articulares, como artrosis, fracturas, tendinopatías o sobrecargas musculares. Disponemos de tratamiento mediante diatermia, parafina y presoterapia. Además contamos con servicio de rehabilitación y ejercicios terapéuticos para pacientes neurológicos, tanto en clínica como a domicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube Libetel TV, Libetel Comunicaciones! ¡Suscríbete al canal de WhatsApp de Aesta es! Escaneando el código QR que aparece en pantalla y no te pierdas nada de la actualidad cofra de Marchenera. Este domingo de Ramos de 2024 no amaneció con el color típico del día de apertura de la Semana Santa. En su lugar, un color plomizo por la acumulación de polvo y suspensión en la atmósfera, fue testigo de la funebridad con la que discurrió la procesión de los huesos de la hermandad de la Santa Caridad, que una vez más partía desde San Juan y llenó de funebridad las calles del centro de Marchena. Ya por la tarde, la alegría de ver a la primera cruz de guía en la calle quedó truncada poco después de las cinco y media, cuando la hermandad de la Borriquita comunicaba que el tiempo les impedía salir a realizar esta acción de penitencia. Tras un viacrucis en el interior de San Agustín, los pasos se movieron desde el altar mayor hasta una ubicación cercana a la puerta principal, mientras que la banda de La Palma y Villa de Marchena ponían la banda sonora desde el claustro. Nos perdimos la estampa de ver el cambio de recorrido que había propuesto la corporación, y rincones como la Plaza de San Andrés, por donde hacía más de 35 años que no pasaban, y calles como Huerta Gavira, que por primera vez se iban a convertir en la mejor alfombra para recibir al Señor de la Paz y a su bendita Madre de la Palma. El tiempo no estaba para salir a la calle. No, el tiempo estaba y las predicciones que nos dieron, en el aeropuerto, que viene mucho barro, que viene un temporal de mucho aire, y el patrimonio de la hermandad está ahí, que no, que no podemos, que hemos decidido. Olga, es lo que estábamos comentando, es que ya no es solo el riesgo de lluvia, bastante viento también el que hay ahora mismo en Marchena, sino ese barro que estropearía muchísimo también el patrimonio de la hermandad. Tengo en cuenta que la Virgen, la zambalina, está toda... Es que no, es que tenía todo para tirarlo. Hoy es un día de muchas emociones, ¿verdad, Olga? Porque también te estrenabas, ¿no?, como hermana mayor. No es... Sino de que un año esperando, bueno, lo tenemos aquí todo el año, que podemos venir a verlo todo el año, pero mucho trabajo, y muchas ganas de que todo el mundo disfrute de nuestras imágenes. Pues así se estrenaba esta Semana Santa de 2024, con la primera de nuestras hermandades quedándose en su templo. Eso sí, vimos pasos moverse, ¿verdad?, porque la hermandad estuvo a bien, decidió mover los pasos desde el altar mayor hasta su ubicación definitiva, ¿no?, antes de que fueran desmontados, después del domingo de resurrección. Bueno, es el movimiento que se hace todos los domingos de Ramos, también hay que decirlo. Los pasos se montan y se dejan dispuestos en el altar mayor, y después, cuando entran el domingo de Ramos, ya después de hacer estación en el penitenciario, se colocan donde se colocaron este domingo de Ramos, que no es que se quisieran mover por gusto, sino que es el sitio, la ubicación, donde se hace el desarme de la hermandad de la borriquita. Y en este caso, pues, se hizo dentro del templo, fue un disfrute para todos los hermanos que allí se encontraban, y, bueno, pues fue quitarse un poquito esa espinita, ¿no? También hay que componer la parte emotiva, ¿no?, la parte emotiva de que la banda de la borriquita es parte de la hermandad, la banda Villa de Marchena lleva muchísimo tiempo ya tocando a Palma y prácticamente, están prácticamente hermanadas, bueno, y se unió todo ese, se confluyó todos esos sentimientos y hubo ese movimiento de pasos que tornaron en muchísimas lágrimas y muchísima emoción dentro de San Agustín. A eso me iba a ir yo, que quizás fueron las primeras lágrimas de la semana, ¿no? Esas primeras caras de circunstancias, de no creérselo, situaciones en un patio de San Agustín donde si me encontraba esa tarde de domingo, donde esperaba contar otra cosa para empezar la semana y ciertamente no se pudo contar, ¿no? Es verdad que, bueno, con este movimiento de pasos y estas bandas que sonaron allí en este patio, que sonaron espectacularmente, una marcha atrás de otra, con unas ganas y una ilusión enorme, porque se les veía la cara, pues te quedas con ese abuquito que te han dado, ¿no? Pero ciertamente es verdad que la hermandad de la borriquita ya lo ha dicho, lo escuchamos, ¿no?, de su hermana mayor, pues no podían arriesgar en algo que era un día que aparte de agua teníamos este polvo en suspensión, esta arenilla que todavía más si cabe podía dañar tanto al patrimonio físico, pasos y enseres como incluso algo pequeño, ¿no? Es que eso es algo que también es histórico. Dicen los expertos que no recuerdan que en una Semana Santa se juntaran esos dos fenómenos meteorológicos que es el polvo en suspensión, que con la lluvia se podía convertir en barrio, en barro y cuánto dañaría el patrimonio de una hermandad, sin hablar del patrimonio humano, ¿no?, pero el patrimonio de la hermandad es que prácticamente eso nunca se había visto o se había dado. Fíjate el detalle de que tomaron la decisión y el domingo de Ramos todavía no había caído ni una gota, ¿eh? No. Es cierto que empezó a caer un poquito más tarde, a cinco y media, a cinco y cuarto, más o menos, pero la decisión la tomaron. Esperaron en el patio. Claro, claro. Pero que fue también difícil, ¿no?, tomar la decisión sin haber caído todavía en todo el domingo de Ramos ni una gota. Eso sí, día de domingo de Ramos no era. No, no. No era. No era ese sol espléndido, aunque no hubiera llovido, no era día de domingo de Ramos para salir a las calles. Y me quedo con lo que decía Alberto desde ese polvo de suspensión y el efecto que podía tener en las imágenes. No sé el tema policromía y madera, porque soy un desconocido total de ese efecto, pero sí, por ejemplo, en la ropa. Las túnicas, ¿no? Las túnicas, no solamente en las túnicas, sino en el manto de la Virgen. Y en palio blanco. En palio blanco. Para colmo, blanco. En palio no, en el manto, en el manto. En el fardón, en el manto. Sí, en el fardón. En el bordado. En los bordados. En las chaquetas de las personas que iban por la calle y demás, que tú te paras a hablar con ellos y le había caído ese agua, tenía toda la chaqueta manchada y tú le dices, oye, que te has manchado, le dabas tú, incluso con las uñas le dabas y no salía. Es que era barro. Es que era barro. Es que eso habría que llevarlo a tintorería o lavarlo, no sé de qué forma, también soy un desconocido en ese sentido. Lo que te digo, tú imaginas un bordado, ¿no? Con dos remates que tiene y dos rellenos que tiene, un bordado lleno por dentro. Claro, mancha, si lo mancha, adoro. En fin, es que era más que aguado que había ese domingo de rama. ¿Qué había ocurrido? Con una cadima... Y nos habíamos visto en esa tesitura. Excepcional, una cadima excepcional, ha sido un acador enorme, pero con mucha humedad. O sea, es una sensación muy, muy extraña. Lo que yo sí tengo, la tranquilidad, la tranquilidad como cofrade, es que, bueno, ya lo iremos hablando durante toda la noche, ¿no? Que todas las cofradías que no salieron, decidieron no salir todo el tiempo le dio la razón, afianzó la decisión que habían tomado, ¿no? Porque en todas llovió, a esos de las diez y media, el domingo de Ramos, cayó una tromba de agua, era, que yo estaba en mi casa, aún todavía con la ropa de costalero puesta, y salía a verla, porque, bueno, mira, no hemos salido, pero es que está lloviendo, es que está lloviendo de verdad. Es cuando lo decimos los cofrades, ¿no? Oye, si no salimos, que llueva, que refrende la decisión de no salir con una cantidad de agua, con un aguacero, que diga, oye, si no vale por una cosa, que valga para otra, ¿no? Bueno, lo que también nos hemos quedado sin disfrutar es de rincones como esa plaza de San Andrés o la calle San Francisco, que hacía más de 35 años que la hermandad no pasaba por allí, y bueno, ¿qué voy a decir de calle Huerta Gavira, Jorge, que con las ganas que tenías tú como vecino de ver, pues, por primera vez a una hermandad por ese enclave? La verdad que sí, que para todos los vecinos ha sido una decepción muy grande, ¿no? Porque se había preparado con muchísima ilusión, bueno, digo, calle Huerta Gavira como puede ser calle La Cruz hace unos cuantos años o calle Méndez, ¿no? Son calles por donde nunca ha pasado una cofradía y la verdad que la Semana Santa es algo tan grande para los marcheneros que poder pasar por allí no es solo el momento icónico de que pases por tu calle, es el momento vivido, son las vivencias de tu familia, de tus amigos, de esa convivencia previa, durante y post del paso de la cofradía, en fin, yo creo que es algo importante, yo creo que lo hemos hablado aquí en este año en estos cabildos que si pudiéramos cambiar el recorrido de la cofradía todos los años, cada cuatro años como las elecciones, cada cuatro años, sería súper positivo porque al final lo que hace es dar vida al pueblo en cierto modo, pero bueno, no obstante, los vecinos nos quedamos también con esa convivencia previa que hemos tenido durante todos esos días y con ese polvo de suspensión que nos tenía con los nervios, limpiaba uno la puerta, voy a limpiarla yo también y después al ratito ese polvo de suspensión caía, bueno, pues otra vez limpio, bueno, pues otra vez se limpio, venga, va. Mira, ha servido para algo. Yo quiero proponer un mini cabildo ahora que estamos hablando de este enclave, por ejemplo, de Huerta Gavirá, el año que viene ¿qué debería hacer la hermandad? ¿Seguir con el itinerario alternativo que había propuesto por ese problema de las obras en Calle Sevilla o pasar por Plaza Alvarado que mucha gente lo añora y es su postal de Domingo de Ramos? ¿Qué debería hacer la hermandad? Yo creo que no debería no debería de mantener lo que va a hacer este año siempre y cuando no haya problemas otra vez de obra o de otro tipo. ¿Por qué? Porque por regla no puede hacerlo. Otra cosa es que de aquí a la Semana Santa del año que viene monté un cabildo de cambio de recorrido que eso ya es diferente pero como poder poder sin motivos yo creo que no podría. Yo diría a Olga que voy a hacer todo lo posible por romper una calle para que pasara por allí. Eso es una broma ¿eh? Porque eso lo tomen en serio. Es también desde el ayuntamiento. No, hombre, no, no. La verdad es que pienso igual que Miguel ¿no? La verdad se ha dicho que una hermandad no puede cambiar sin por así ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá pudieran pasar por diferentes enclaves cada dos o tres años y dar vida ¿no? No solo a la hermandad y a esos vecinos que reciben a cualquier hermandad no hablo de este caso de la borrita. No obstante si te digo que que ya hace unos años hubo un movimiento dentro de la hermandad de la borrita con cambio de recorrido y yo creo que estos dos o tres años que ha tenido esas variaciones es como oye siempre estoy acostumbrado a tomar la tostada con esto pero lo he probado con algo diferente y oye esto sabe a otra cosa ¿no? Bueno, pero tú es plantearse por eso yo creo la opción ¿no? Sí, es que la opción pero yo creo dentro de la hermandad se ha creado están haciendo algo diferente buscando unos recorridos diferentes a los que siempre se ha conocido además que la hermandad la borrita es una hermandad pequeña una hermandad como la hermandad de la soledad por ejemplo que movía casi a más de mil personas en la calle en un cortejo más bien pequeño y a lo mejor busca entornos y enclaves con calles más pequeñas con calles más serpenteantes en fin yo creo que le favorece vamos en cualquier caso por apuntilla siempre que pase por calle San Miguel no tengo problema claro, claro es que ahí está el debate de que cada uno vive y es de su barrio bueno yo que pase por la calle Sevilla bueno nada aquí vamos a decir cada uno en nuestra ubicación yo vivo por la Renfe no sé si es no le pilla de paso no, a ver el cabildo ya lo tuvieron salió que no así que plaza de parado hasta la muerte claro es que no queda otra es así lo que sí me sorprendía era que estaba anunciado que no iba no iba a haber público en las puertas de San Agustín y no estaban puestas ni las vallas el domingo de Ramos y todo el público que se acercó a San Agustín estaba precisamente allí en las puertas del templo esperando a ver qué decisión tomaba la hermandad y esperando también a que se apriesen las puertas una vez que finalizó el Viacruz es que los miembros de la Junta de Gobierno de la Borriguita dicen que ellos no han comunicado nada al respecto que no saben de dónde salió esa noticia pero que según ellos dicen que había que ellos no pueden negarle que estuvieran allí a pero es competencia suya claro claro es más de municipal ¿no? en ese caso entiendo Alberto que en el momento que se también el día daba a pensar que no iba a salir o por lo menos que la cosa o que iba a haber una decisión complicada ¿no? el salir yo creo que en el momento que la hermandad dice oye voy a salir pues había muchos miembros de seguridad privada que supongo que estarían contratados por el ayuntamiento que supongo que en ese momento sería cuando retirasen a las personas y al público existente en esa zona no tiene mucho sentido porque ya estaban ocupando esa zona ¿no? pero bueno es lo que tú has dicho final yo creo que no tiene sentido de ninguno es decir las cosas se preparan antes una vez que ya está allí la gente ya no ¿qué vas a hacer? puedes desalojar hombre verás esa joda desalojar la puedes puedes pero no hay lo suyo no hay lo suyo que se caigan por allí claro pero si ya está habilitado efectivamente ya está habilitado ya pueden entrar ya puede ocurrir algo o sea que bueno pues hasta aquí el resumen de este domingo de ramos tan particular tan plomizo porque tenía ese color y vamos a seguir repasando este álbum de la semana santa 2024 y nos vamos a situar en el miércoles en Dentista Elisa Isabel Guisado González tenemos la nueva tecnología de escáner para la toma de impresión digital más comodidad para el paciente mayor rapidez y mejor adaptación de las prótesis también para tu ortodoncia invisible nuestro TAC en 3D proporciona diagnóstico avanzado para el mejor tratamiento de implantes cirugía de cordales y caninos retenidos elevación del seno maxilar y valoración de sinusitis y ocupación de los senos deja atrás la ansiedad y relájate con la sedación consciente y la anestesia sin dolor ofrecemos blancamiento dental con lámpara Philips Zoom así como relleno de labios con ácido hialurónico ahora más que nunca te mereces sonreír Calle Padre Isaac Morillo 23 FrioClean es una empresa con amplia experiencia y cualificación proyectamos, diseñamos e instalamos todo tipo de equipamiento de frío industrial y comercial para cualquier establecimiento apoyados en las últimas tecnologías con una continua formación acreditación y homologación profesional trabajamos con equipos de vanguardia y con los últimos avances en eficiencia y ahorro energético disponemos de un servicio y asistencia técnica propia para atenderles de una manera rápida ante cualquier avería FríoClean más de 30 años dedicados al servicio de sus clientes estamos en el polígono Pemar Tras un lunes con algún que otro chubasco y un martes que dio algo de tregua el miércoles santo amaneció gris con lluvias durante toda la mañana aunque con un poco más de tranquilidad a primeras horas de la tarde esto hizo que muchos se llenaran de esperanza porque pensaron que sería posible la salida de la hermandad de la humildad pero a las 8 de la tarde la cordura se impuso y el hermano mayor de la corporación Antonio Ruiz Molina anunciaba que lo sensato era quedarse en Santa Clara y la lluvia le dio la razón ya que a los pocos minutos hizo acto de presencia y no cesó durante toda la jornada nos quedamos sin uno de los grandes estrenos de este año el poder ver el manto restaurado de la Virgen de los Dolores y su nueva salla así que habrá que esperar al miércoles santo de 2025 no ha podido ser la verdad que es doloroso tener que decirle a los hermanos que no se realiza estación de penitencia en la calle con nuestros titulares dentro de nuestro culto principal y más importante en el exterior pero bueno la situación se había complicado mucho desde hace un par de días para acá y viendo ya las posibilidades de cómo venían todos los frentes meteorológicos y además sopesando ese querer estamos viendo que había mucha probabilidad de lluvia y además añadía con el viento pues decidimos Junta de Gobierno que no podíamos realizar estación de penitencia y si hemos hecho nuestro vía cruz y tal como dictan nuestras reglas lo habéis anunciado muy pronto incluso antes de la hora establecida lo teníais claro desde el principio nosotros llevamos ya reuniendo hemos tenido varias reuniones más que todo para organizar lo que es la salida a la calle como sabéis nosotros lo que es formamos el cuerpo de Nazareno lo que es el tramo de palio lo enfocamos siempre en la calle tenemos una fila cero también ahí en la calle entonces hemos tenido varias reuniones para de qué forma llegado el momento de tener que sopesar la salida o no y viendo la posibilidad de que podía llover hemos tenido que reestructurar un poco la organización de salida entonces hemos tenido que meter todos los tramos dentro de la iglesia a los costaleros le hemos tenido que pedir de que se queden en el sitio donde se cambian es decir una serie de cambios que hemos tenido que organizarnos y lo hemos hecho antes entonces estábamos ya también barajando la posibilidad de cómo iba el tiempo siempre hablábamos ya más o menos decidido no pero sí hablado de que si la situación no mejoraba íbamos a tener que pensar en la suspensión pero claro hasta última hora hemos estado a ver si podía ser pero esta tarde cuando llegaron las 6 de la tarde el subasco que cayó y después hemos contactado con varios sitios y nos han dicho claramente que es que llovía a las 8 y a las 6 de la noche otra vez venían otros frentes pues el miércoles santo también les teníamos que contar que la hermandad de la humildad la hermandad del macaco no hacía estación de penitencia en este caso sí que se certificó bastante rápido que una vez que tomaron la decisión la lluvia hizo acto de presidencia y prácticamente no cesó en toda la noche ahí ya empezó algo distinto a lo del domingo de Ramos ahí ya lo que empezó es lo que nos anunció Toni García de que entraría esa borrasca desde el miércoles que la verdad que no ha fallado ninguna de sus predicciones y era lluvia, lluvia era lluvia también hacía mucho aire un tiempo desapacible y ojo y aún así había cuando fuimos a la casa de Alférez que no cedió el sitio para poder hacer la retransmisión había incluso 5 o 6 mujeres esperando allí en la puerta para ver con total devoción si salía o no salía de la cofradía pero es que lo que estamos hablando era ya un temporal por decirlo de alguna manera era ya día de de no poder salir de una procesión a la calle y hubo esperanzas por momentos porque en la tarde hubo algunos tramos en los que no llovía de hecho en Sevilla alguna que otra demandada se arriesgó con su consecuente mojada pero en Marchena es cierto que cuando se iba acercando ya a las 8 de la tarde el tiempo ya no dio no dio opción a otra cosa yo tengo que decir que personalmente lo viví allí también porque bueno iba debajo de nuestra madre de los dolores ¿no? y efectivamente lo que se veía venir que ya estaba en Sevilla aquí estaba muy claro a las 7 y media de la tarde estaba ya muy claro de hecho los romanos no llegaron a vestirse no llegaron a vestirse se quedaron esperando la decisión antes de vestirse y los costaderos estábamos a medias a medias esperando esa decisión final es decir estábamos vestidos pero bueno no terminaron hasta que no esto y ya hacemos todo lo que hay que hacer y efectivamente media hora antes nos comunicaron que que se había decidido que no o sea es decir ya venía muy muy clara esta idea a partir de ahí se gestionó el tema del Viacruz y como se ha hecho en todas las hermandades donde se ha donde ha ocurrido este tema y y nada y todos los hermanos pues pasamos por allí ¿no? pero es verdad que en este caso se sabía de de un poquito antes y además lo lo dijeron con 10-15 minutos antes de la hora prevista de salida que en cierto modo se agradece ¿no? porque muchos de los que están en casa con la duda de salir o no oye si te dicen que no sabiendo que eso pues eso que te llevan ¿no? eso que te ahorras de hecho se ha creado en Sevilla como una polémica con las hermandades que han decidido decir con bastante tiempo de antelación que no iban a hacer estación de penitencia yo no veo tal polémica en ese sentido porque evidentemente si sabes que no puedes salir o que no vas a salir que trabaja cuesta decirlo antes o lo decides claro o sea decir yo lo que yo que entiendo que la polémica es como lo dices con tanto tiempo y no y no apuestas por por esperar hasta el último momento a ver si hay posibilidades pero si de verdad está muy claro pero si Tony por ejemplo Tony García lo decía muy claro es que hoy por hoy el rango de equivocación en las predicciones meteorológicas hoy por hoy casi no existen si es que te dicen prácticamente el minuto en el que va a llover es que prácticamente te dan los rangos muy cortitos muy estrechos es decir va a llover entre las 10 y las 10 y cuarto y es que a las 10 y 14 está lloviendo es que es que no fallan es que no fallan es que satélites radares en fin muchísimos lo que si nos hemos quedado con las ganas de disfrutar de ese estreno de la nueva salla y sobre todo del manto restaurado de la Virgen de los Dolores el conocido ya como manto de los ramitos que era quizás la imagen ¿no? y va a ser la imagen en cuanto a enseres de esta Semana Santa 2024 lucía maravillosa la Virgen con este atuendo que ya hace pues 25 años que no que tampoco veíamos de hecho eso era el gran estreno ¿no? era el gran momento era algo que se había recuperado que muchas veces apostamos en las hermandades por traer cosas nuevas y en este caso se ha restaurado una cosa antigua algo que merecía mucho la pena tener de nuevo y nos hemos quedado con esas ganas ¿no? además como tú decías también está el juego el juego con la salla ¿no? eran dos en uno ¿no? entonces bueno es una pena es una pena no haber podido disfrutar de este magnífico manto de esta magnífica restauración y que todo el mundo de Marchena hubiera podido ver esto en la calle ¿no? que era lo que se tenía que haber ocurrido y mucha expectación había también por conocer a la agrupación sustituta entre comillas de Santa María Magdalena Polillas de Cádiz que es una formación que a lo mejor en Sevilla no es tan conocida pero que en la capital gaditana acompaña a pasos de primer nivel quiero decir hermandades muy importantes allí en estas tierras ¿no? Cádiz Jerez son de las de las agrupaciones más punteras en estos momentos y además muy conocidas yo creo que el miércoles santo era el día de los estrenos en Marchena porque no solamente las polillas sino también la banda del sol detrás de la virgen de los dolores la banda de los polillas detrás del señor de la humildad esa salla ese manto bueno yo creo que era el día por autonomía de los estrenos dentro de la semana santa de Marchena la verdad que es una pena pero yo creo que que bueno lo dicho antes con la hermandad de la borrequita refrendó la decisión que toma la junta de gobierno encabezada por Antonio Ruiz Morina casi minutos después de dar el comunicado oficial llueve se abre el cielo de Marchena empieza a llover sin parar sin dar tregua prácticamente en toda la noche bueno pues este ha sido el resumen de este miércoles santo también pasado por agua como casi todas las jornadas que nos ha tocado vivir en este 2024 y ahora nos vamos a un día grande un día de santos oficios de muchas tradiciones reunidas como es el jueves santo así que seguimos pasando páginas en este álbum de la semana santa de 2024 hoy en el colegio han preguntado que nos gustaría ser de mayor yo respondí que quería ser alguien que fuera feliz en el trabajo feliz con mis compañeros y que pudiese ayudar a los demás hace más de 40 años decidimos crear un proyecto que ayudase a otros muchos proyectos seguimos trabajando para que puedas cumplir tus ilusiones cuéntanoslas y luchemos por ellas bienvenido a tu nueva lavandería premium gadeave la colada lava tu ropa en 30 minutos en un cómodo horario de 6 de la mañana a 12 de la noche olvídate del detergente y el suavizante nuestras lavadoras de alta tecnología lo incorporan además de ser respetuosas con el medio ambiente desinfectándose tras cada lavado más económico que hacer la colada en casa dispones de una lavadora exclusiva para prendas de mascotas y animales de compañía además de wifi gratis aseos públicos y máquinas de vending gadeave la colada cómodo aparcamiento polígono industrial san rafael calle alfarería este año más que nunca que suene el llamador de la semana santa marchenera fuerte para arriba a esta es el jueves santo de este 2024 no hizo honor a su dicho y por tanto no relució más que el sol todo lo contrario el día amaneció lluvioso y muy desapacible aunque eso no impidió que muchos marcheneros y marcheneras se echaran a la calle y celebraran los actos litúrgicos del día como los santos oficios que por cierto acogió al primer cortejo de nazarenos a los hermanos del santísimo cristo de san pedro revestidos de túnica de nuevo la esperanza a la hora marcada para la salida del dulce nombre y la virgen de la piedad tras unas horas sin lluvia todo hacía pensar que cabría la posibilidad de salir a la calle pero de nuevo llegó el anuncio con la suspensión de la estación de penitencia y solo pudimos disfrutar de algunas pinceladas de jueves santo como el pequeño desfile que hizo la guardia romana alrededor de san sebastián o la maravillosa interpretación de dos marchas por parte de la agrupación dulce nombre que por cierto aguantó estoicamente un aguacero a las puertas de san sebastián hemos estado hasta últimas horas barajando todas las partes meteorológicas pero todos coincidían de que de que era poco pero iba a venir una borrasca detrás de otra y ante tal tecitura era imposible hacer la estación de penitencia bueno en el momento en el que debía ponerse la cruz de guía a la calle lucía un cielo que parecía dar un poquito de esperanza pero en el momento que se ha comunicado finalmente ha hecho aparición la lluvia en algún momento la hermandad se ha planteado retrasar la hora de salida si porque esta tarde andaban sobre la de 7 a 11 de la noche andaban con una especie de claro incluso se barajó en vez de hacer el recorrido total hacerlo por la calle Las Torres como se hizo hace unos cuantos años que salimos más tarde pero viendo ya los que los últimos partes meteorológicos eso era imposible Fernando este año teníais un reto era cambiar vuestro itinerario llegar hasta San Juan para hacer esta acción de penitencia ante el Santísimo es algo que se nos ha quedado en el tintero y que imagino que incluso duele un poquito más ¿no? Hombre cada vez que se hace un cambio llevamos ya muchos meses trabajando para hacer que la hermandad camine de una forma diferente que no tenga tantos parones y que seamos una hermandad homogénea en el sentido de andar pero este año hay que seguir trabajando para que el año que viene que podamos hacer nuestra acción de penitencia a la parroquia matriz de San Juan pues un jueves santo que no relucía más que el sol como dice su refrán o su dicho pero que por lo contrario sí que nos dejaba bastantes lluvias que certificaban pues también que la hermandad del dulce nombre no debía de haber realizado esta acción de penitencia como así fue impresionó verdad ver ahora comentaremos también otros pormenores pero a mí lo que más me impactó fue ver a la agrupación tocando bajo ese aguacero mientras que bueno le hacía ese regalo no a sus imágenes fue un momento entre que que estabas disfrutando pero sabiendo que habían recibido una mojada duro duro fue duro sí sí fue duro porque aguantaban allí o sea aguantaron allí por un momento las primeras aguas que cayeron efectivamente después el agua empezó a reciar con dureza y tuvieron que que moverse de allí de la calle y oye protegerse un poco en el momento en el que ya prácticamente no llovía en uno de los impases estos que caía Chiribiri que decimos volvió a formar y volvió a aguantar ese poquito de agua que se iba cayendo y mojado efectuaron allí un mini concierto de por lo menos cinco cuatro o cinco marchas no fueron dos o dos marchas en una marcha para el dulce nombre esperanza de maría creo recordar y después ese mix que hicieron o esos fueron esos finalmente fueron sí había estipulado una serie de marchas más pero finalmente fueron esas dos y la verdad es que bueno te quedas con esa impresión y esa mala sensación y buena la vez de haber visto esa situación que decían muchos por allí pero bueno por qué la banda no toca dentro bueno no podía tocar dentro porque en San Sebastián hay ciertos problemas estructurales que podrían ser afectados por el sonido entonces tienen que tocar fuera bueno y por qué no se protegen dentro y tocan fuera bueno pues en ese momento es complicado organizarse a lo mejor estaban cerradas las puertas todavía no había terminado Vía Crucis es decir que es complicado organizarse y además veíamos como la banda llegaba se iba llegaba se iba cada vez que había una poquito descampada se volvían a poner en la plaza del Dulce Nombre y una vez que empezaba a llover pues se tenían que retirar fue un momento oye emotivo y de pellizco porque estaban ahí con ganas de darle todo ellos querían tocar ellos querían quitarse la espinita y a fe que lo hicieron pese a estar ya empapados digámoslo así de agua y aún así lo hicieron estupendamente bien pero es cierto de que quedó un poco entre bonito y lastimoso porque los demás estábamos sufriendo de que oye de que no era la mejor manera digamos la más correcta de tocar por decirlo de alguna manera y además que acabaron empapados después pasaban por de la casa y por delante nuestra casi no por delante nuestra en la en la cochera de la familia Ocaña Pliego y estaban empapados pero empapados mojados literalmente todo el traje lo que sí es cierto que ese popurrí es verdad que iba a ser una sorpresa iba a ser una sorpresa para el final del recorrido cuando ya la Virgen de la Piedad se acercase ya a su plaza a la plaza del dulce nombre y en ese callejón de las campanas pues posiblemente comenzaría este popurrí un popurrí que está conformado si no recuerdo mal por Virgen o sea Virgen de Triana Coronada ¿no? de Triana Coronada Campanilleros me amargura y creo que terminaba ya con el solo de Reina de Triana creo que era ya al final una composición preciosa que hubiese quedado muy muy bonito en ese final de recorrido de la hermandad y nos hemos quedado sin ver a esta hermandad pues con ese recorrido que lo hubiese llevado de nuevo después de muchísimos años por el entorno de San Juan ¿no? oye fue algo también que tendremos que esperar a 2025 ¿no? para verlo estamos deseando deseando ver esa nueva estampa esas nuevas imágenes por un momento al principio en el set de comentaristas creíamos que el dulce nombre salía porque llegamos casi media hora 40 minutos antes de la hora prevista y hubo un momento un impasse donde la gente decía no, no si, si sale, sale sale bueno en ese sale éramos muchos los que creíamos que no que era bueno era un bulo o algo se estaba moviendo pero en ese momento forman los romanos la guardia romana la banda comienza a tocar la guardia da el giro hacia toda la manzana y en ese giro de la manzana es cuando empieza a llover y salta el comunicado oficial y es cuando pero estuvimos casi 15-20 minutos en los que damos por hecho que bueno y la gente se iba congregando la gente se iba congregando un día un día a la gente de Marchena que en ningún momento ha perdido esa esperanza esas ganas de ver a tu hermandad o a esa hermandad en la calle y esa plaza del dulce nombre estaba llena si, si, si estaba llena además en cuestión de 5-10 minutos los que prácticamente incluso nosotros dudamos en la retransmisión si iba a salir o no porque daban por hecho de que el dulce nombre salía y se iba a la calle y en ese momento la banda la guardia en fin todo el mundo pensábamos o pensaba la gente que se acercaba allí a nuestro sed y demás que era muy probable que a lo mejor saliera la hermandad y se hiciera un recorrido más corto es decir llegar a la altura de la calle Orgaz y meterse hacia adentro bueno ya lo decía el hermano mayor que lo habían previsto pero ni siquiera se daban esas condiciones para esa versión reducida de la estación de penitencia bueno pues este ha sido el resumen de este inicio del jueves santo nosotros antes de continuar nos vamos a ir hasta el sábado de pasión porque también ocurrieron muchas cosas así que continuamos aquí en esta es en este resumen de la semana santa de 2024 todo lo que necesitas en menaje de cocina y hogar lo tienes en comercial marciense sartenes cuchillos moldes de repostería pequeño homenaje y mucho más el mayor stock y variedad en las marcas de toda la vida somos especialistas en carros de compra con garmol marca nacional con el mayor surtido y variedad en colores diseños y carros especiales para personas mayores y con problemas de movilidad y también en jarras de filtrado de agua y filtros para grifo con laica ahorrarás más de un 40% y ganarás comodidad para hostelería disponemos de todo lo necesario en menaje profesional y cristal con precios especiales para el sector comercial marciense calle Enrique Camacho Carrasco 27 una buena comida con los tuyos siempre es mejor con picos de pan regañas y sus especialidades gourmet de la fábrica a tu mesa Andrés el arte de hacer un buen pan que suenen los tambores y cornetas los murmullos y las saetas a esta es que suene el llamador de la semana santa marchenera pues había mucha ilusión por comenzar esta semana santa de 2024 y la mejor previa siempre la vivimos en la calle San Pedro en este programa que nosotros hacemos y denominamos vinilo con olor a incienso y azahar donde ocurrieron muchas cosas estuvieron los pregoneros tanto el juvenil como el oficial saeteros tuvimos tertulia y por supuesto música en esta ocasión nos visitó y tuvimos el placer de escuchar a la banda de música Villa de Marchena que por cierto queríamos agradecerle públicamente el gran detalle que tuvo con este programa ¿verdad compañeros? porque nos hizo entrega de este obsequio que dice al programa de radio televisión Marchena esta vez por el excelente trabajo que realizan dando difusión y gran visibilidad a nuestra Semana Santa de Marchena marzo de 2024 la verdad es que es su logo el logo de la banda de música Villa de Marchena y además de los grandes sones que nos regalaron a todos los presentes a todos los que nos escuchaban a través de la radio en esos momentos estos pequeños detalles que para nosotros son muy grandes nos dan mucha fuerza de verdad para continuar en esta labor que es tan bonita y a la vez tan complicada de narrar la cuaresma y de bueno difundir la Semana Santa de Marchena que es lo más grande que tiene nuestro pueblo así que de verdad muy agradecidos por parte ya no solo de este equipo de esta E sino de esta casa de radio y televisión Marchena que oye recibimos tanto cariño estamos tan bien pagados por esa parte que detalles como estos no solo los vamos a guardar en una vitrina sino también en nuestro corazón y bueno gran saludo de pasión ¿no? el que vivimos por cierto con ese concurso de espinacas de torrijas nuestra andosca con gran participación y gran nivel bueno pues la verdad es que sí ¿no? hubo muchísimo participación muchas son las personas que se acercaron allí a la puerta de Casa Cañete y bueno incluso Pablo muchos traían el tupper calentito ¿sabes? que venían recién hechas desde casa y la forma y la forma de presentarlo de presentarla la cantidad de gente que presentó cosas nuevas también torrijas muy innovadoras en fin que nosotros estamos muy contentos con la aceptación que desde casa ustedes que estáis desde casa pues hacéis no solo con nuestro programa sino también in situ con este concurso que bueno al final tenía sus premios ¿no? bueno tenía unos premios maravillosos gracias a la delegación de turismo del ayuntamiento de Marchene y también a Libetel Comunicaciones ya están disfrutando de esa cena en dos establecimientos de nuestra localidad una cena era en Viento del Norte la otra en La Casona y bueno Libetel Comunicaciones que gran que gran empresa que gran trabajo también han hecho en esta Semana Santa con un gran jamón y también un queso ¿no? o sea que muchas gracias porque fueron cuatro las familias agraciadas en este caso tres porque una fue doble una fue doble fue doble sí sí ganaron las mejores espinacas y las mejores torrijas o sea que enhorabuena a esa a esa cocinera porque era una cocinera abuela de cuatro nietas que estaban por allí y que bueno tuvimos la oportunidad de probarla y es que verdad que estaban exquisitas y eso que nosotros no somos jurados ni influimos ni sabemos de quiénes son quizás uno de los días que bueno el único día que ha respetado el tiempo aunque no sea pero bueno salió el cautivo por la tarde en ese 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 y a nosotros nos respetó el tiempo perfectamente y pudimos disfrutar de una mañana inolvidable también con los zones de Villa de Marchena ¿no? bueno bueno y un momento y un momento en el que también se presentó la nueva marcha de Francisco Javier Guisado López que Regina Mater dolorosa esta marcha que tuvimos ocasión también de escuchar allí en este concierto que dieron en esta calle San Pedro y que pudimos disfrutar nosotros y todos los que estuvieron allí que fueron muchos marcheneros que llenaron la calle y la verdad es que fue la guinda también de esta mañana de Sábado de Pasión por cierto muy emocionado que vimos también al hermano mayor de la humildad Antonio Ruiz Molina que fue asistió allí a la calle San Pedro pues para también escuchar el estreno de esta marcha que va dedicada a la Virgen de los Dolores y si os parece antes de irnos a hacer un pequeño alto para la publicidad podemos recordar esta marcha Regina Mater dolorosa de Francisco Javier Guisado Guisado López perdón y bueno vamos a disfrutarla de nuevo luego continuamos aquí en A esta es en Televisión Marchena recordando esta Semana Santa de 2024 así que no se vayan no se vayan a disfrutarla de nuevo Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la derecha, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ella era la que, tenía que poner, este bro, el sábado, ya desde días de día, ya desde días de antes, están mojado, pero bueno, si no salía, obviamente, veíamos que, veíamos que la hermandad, veíamos que la hermandad iba a andar en la calle. lo que no nos, lo que no nos, no nos esperábamos, no nos esperábamos, no nos esperábamos, desde el principio, desde el principio, desde el principio, pero ya cuando nos dijeron que el riesgo de lluvia era a las 10 de la noche, pues llegó Luis, me pidió permiso, de cierta forma, y me dice, qué pasa esto, nos metemos por los cantillos, y aligera, aligera todo el mundo para arriba, y ya está. Que llevamos muchos hermanos también, porque mucho lo que viene ahí, entre bandas, la guardia, la cantidad de niños que llevamos, gracias a Dios, pero bueno, se portó todo el mundo genial, todo el mundo, se portó educadamente, sin prisa, pero... Entendiendo la situación, es que yo creo que todo el mundo estaba viendo, después de la semana que hemos pasado, todo el mundo estaba viendo que estábamos aligerando, por lo que estábamos aligerando, y todo el mundo se comportó muy bien. Yo creo que la decisión más complicada, aparte de lo que ha dicho Alberto, la tenía ahí ustedes, simplemente porque la previsión de agua casi no existía, es decir, esas horas centrales de la tarde, no iba a haber agua, y eso sí es más complicado tomar una decisión, porque cuando está lloviendo, o en Sevilla, en los pueblos de alrededor, está lloviendo, pues mira, es que está lloviendo, es que nos han dicho que está lloviendo en Alcalá, pero es que no está lloviendo en ningún lado, en Sevilla todo fuera, es que es una decisión complicada, y yo creo que bastante acertada en nuestro caso, y valiente, las dos cosas van unidas de la mano. Si ya ves que los pasos en Sevilla salen, pues te entra más ganas todavía, en cierta forma, te dan como diciendo, pues si en Sevilla han salido por aquí, no llueve seguro tampoco, te entra más ganas de salir todavía. Lo que sí os influyó, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, fue ese pequeño tornado de cinco segundos, que entre otras muchas cosas, echó abajo la lona de la Virgen en los cuatro cantillos, pero aparte también influyó en cierta incertidumbre, también a la hora de ciertos obstáculos, que podían influir en el recorrido, ¿no? Por supuesto, ya desde por la mañana, con el tiempo que todos sabemos, ya era difícil tomar una decisión, cuando se nos dio a conocer, porque es verdad que este aire huracanado que pasó, no pasó por toda la localidad, sino pasó simplemente, parece que por la zona del centro. Entonces, nosotros a esas horas estábamos en Santa María, y por allí no sufrió nada, pero nos llegaron las llamadas, imágenes del daño que había hecho. Entonces, como que nos metió más presión, porque para nosotros lo más importante es la seguridad ante todo de nuestros hermanos, y como no del pueblo, porque al final tú mandas una cofradía en la calle, y también echas al pueblo a la calle. Entonces, automáticamente nos pusimos en contacto con policía local, ¿vale? Se preguntó por la situación, por las calles donde la hermandad, transcurriría, y lo primero era saber si había algún tipo de peligro. Es decir, si en ese momento, a nosotros nos dicen que hay un riego, por mínimo que sea, os aseguro que la hermandad nos pone un pie en la calle, porque ya no estábamos hablando de que nos caeran cuatro litros de agua en la calle. Era un riego ya de cualquier caída de una placa, de una antena, de un bidón, entonces ya eran palabras mayores. Y bueno, nos dieron tranquilidad, nos dijeron que por el itinerario que nosotros íbamos no había peligro ninguno, que ya bomberos, policías, habían reconocido todo el área, y que, bueno, que habían recogido lo que había caído, y que simplemente, bueno, que era eso, un poco de revuelo que había habido por todo lo que había habido, por la mediodía. Entonces, bueno, nos dio esa cierta tranquilidad para la hora de tomar una decisión de salir o no. De salir. Es verdad, que cuando el aire, nos quedamos ya, digo, vamos, ya lo que hacía falta. Ya lo que hacía falta. El remate, el remate. Era la quinta de la Semana Santa. Aquí en Santa María estábamos acostumbrados al aire, pero ya en los cantillos, que se cayera la lona, todos los temas, yo decía... Bueno, los más pesimistas lo veían como una señal, ¿no? Es que no quieren que salga. Yo era la primera que dije, que no salimos, que no salimos. Yo me puse, me cerré en banda, ¿verdad? Y después pensé bien, me quedé mirando a la Virgen y digo, Tate, lo mismo se ha caído porque ya quiere ir a los cantillos. La auténtica, ¿no? Y me dio otra cosita que pensar, pero al principio me puse negativa perdida. Digo, Luis, que no salimos, ¿eh? Que no salimos, ya te puedes poner. Y me puse con herípita perdida. Fue así. Bueno, finalmente, esa pequeña previsión que había sobre la lluvia que podía caer en Marchena, cayó en muy poco espacio de tiempo, casi cuando ya la hermandad estaba prácticamente... Bueno, de hecho, la Santa Cruz ya estaba adentro. Momentos de mucha tensión también, ¿no? Aunque es poco tiempo, pero sabes que hay mucho en juego también. Nunca es agradable. Mojarse para ninguna hermandad es agradable y no es un momento que nadie... Es un momento que nunca deseamos vivir en la calle. Es un riego que se asume, por supuesto. Cuando ponemos un pie en la calle, sabíamos perfectamente que podría pasar. Los partes desde a primera hora de la mañana que empezamos a conocer los primeros partes, nos daban una tregua de tres, cuatro horas. Pero si es verdad que nadie... Bueno, como la atmósfera estaba tan revuelta, nunca nadie te iba a asegurar, y eso lo sabíamos de primera mano, que nadie te iba a asegurar que en cualquier momento te podía caer un chaparroncillo. Nadie te lo iba a... Pero, justamente, antes de salir nos dijeron, mira, podéis estar tranquilos de que durante tres, cuatro horas no se espera nada. Entonces, como dice mi rectora, durante el camino fue cuando apareció esa pequeña línea de agua que nos truncó el itinerario, que se tomó la decisión de cambiar el recorrido porque nos dijeron, cuidado, que hay una pequeña línea que parecía que iba a afectar a la Sierra Norte, pero se ha desviado un poquito y puede que sí, puede que no, os puede caer. Va a hacer muy poco, pero que lo sepáis que, hombre, que os puede pillar en la calle. Entonces, automáticamente decidimos de que no íbamos a correr un riego mayor. Se cambia el recorrido y fue cuando decidimos de coger por calle Las Torres, porque no había por qué asumir más riego del que ya íbamos con él. Lo que se ha demostrado, y yo creo que este tema del agua ya está... Una vez más. Como he demostrado una vez más. Sí. Que las escofradías y las hermandades... Mira, Miguel sabe por dónde va. Miguel sabe por dónde iba. Las escofradías y las hermandades marchenas saben andar. Es decir, que cualquier cosa, por cualquier cosa, por cualquier motivo, lo que sea, y sin motivo, puede una cofradías marchenas andar ligero, bueno ligero, no recreándose tanto y andando, y bueno, se quitaste un montón de metros de encima. Los nazarenos llegaron todos sin cansancio ninguno. Prácticamente el cuerpo de niños, a la altura que yo lo vi por última vez, que fue calle Padre Marchena, prácticamente iban enteros. Bueno, se ha demostrado una vez más, como bien dice Miguel, que las escofradías en nuestro pueblo pueden andar. O les sobra tiempo, o les faltan calles, o viceversa, ¿no? Sí, sí. Yo apostaría más por los segundos, ¿eh? Les faltan calles, que no suba poco, ¿no? De tener tan poquito tiempo a la hermandad por... Y el público, ¿no? Una cantidad de público tremenda. Yo no he visto tanto público, creo yo, en los años que llevo yo saliendo el Sábado Santo. Sí, sí. Toda la cofradía en la calle. Yo sí tengo una duda, que la lluvia disipó, esa gota de lluvia se disiparon, la idea, no sé, la idea que había en la hermandad o en la Junta de Gobierno a la hora de las moleras, porque la gente ya se estaba golpando para no dejar subir a la soledad. Y no sé si la idea de la hermandad o de la Junta era que no hubiera moleras, o digo ya, sin que hubiera habido esa gota de lluvia, me refiero. Yo nunca aposté por qué no hubiera moleras, pero la gente tenía que entender que nosotros estábamos corriendo un riesgo muy grande. Yo creo que no voy a permitir que se me mojen los pasos en la calle. por lo menos que se me pongan empapados. Una cosa es un poquito de agua y otra cosa es que se me pongan chorreando porque no hay necesidad. Después subieron la gente cantando dentro de la iglesia, se les permitió que cantaran, poesía, todo. Pero yo no voy a arriesgarme más de lo que... que no, que no vamos, que ahí sí yo lo tenía claro. De todas formas. Si teníamos que estar a las once de la noche en Santa María, estábamos a las once de la noche en Santa María, ya habíamos arriesgado bastante por salir. Ya habías ponerte a una cosa sin necesidad. ¿Me entiendes? Fue muy curioso con respecto a lo que estábamos hablando antes es una imagen que tengo, porque como yo entro a la vez que el santo de intierro, fue muy curioso, bueno, empezó a llover, que entró la mitad del santo de intierro sin mojarse y la otra mitad mojada. Entonces los capatazes llegaron secos. Y los contraguí a los pobres chorreando. Y fue una imagen que se me quedó que digo, os pasamos a la mitad del paso nada más. Muy curioso. De todas formas se volvió a ver que el pueblo al final es sabio, el pueblo las quiere al igual que la queremos nosotros y supo mantener en ese momento el comportamiento y decir, oye, hoy no es día, es un día especial y hay que dejar el paso para que la Virgen suba lo más rápido posible. Entendí perfectamente. Entonces, hay que darle la gracia porque nos ayudaron y a que los costaleros pudieran andar, a que la hermandad pudiera entrar antes y en ese sentido, pues, súper contento. Y si el año que viene quieren hasta las 7 de la mañana, pues hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana. De los tiempos que quieren, un día bueno. Bueno, una de las grandes novedades de este Sábado Santo era la banda del cautivo que acompañaba al Santo Entierro de Cristo, que ha sido todo un acierto por parte de la hermandad y que todo el pueblo se quedó fascinado con la cantidad de músicos primero y después con la calidad de músicos que tenía, ¿no? Sí. Yo he escuchado muy buenas críticas, la verdad. Yo no me he dado tiempo todavía ni de ver ningún vídeo, de ver nada porque no me ha dado tiempo, pero a mí todo el mundo que me ha hablado me han dicho comentarios buenísimos, buenísimos, entre la calidad de música, cómo iban formados, que eso llama mucho la atención de las bandas. Cuando tú unas bandas las ves de todo el mundo en su sitio muy impuesto, eso es una imagen encantadora. A mí, por lo menos, me llama un uniforme también muy elegante que llama mucho la atención. Ah, está. Pero que tú los veías todos muy derechitos, lo que me han dicho a mí. Sí, sí, sí. Eso no lo he visto todavía. Y está dentro del cortejo, ¿no? No es lo mismo tener una banda que están dispersos, que charlan, que fuman, que hablan, que tiran. La verdad que se sorprendía mucho. Sí. Oye, la de la Merced igual, ¿no? Lleva 20 años ya con ustedes, prácticamente una parte más de la hermandad. Y también se portan muy bien. Y se portan muy bien y la verdad que la calidad musical de las tres bandas fue excepcional y bueno, también es de reseñar, ¿no? Todo no va a ser hablar del agua, ¿no? Hombre. Bueno, no sé si tuvisteis ocasión de hablar después con la banda o de intercambiar opiniones con respecto a cómo les había parecido. ¿Tú hablaste con ellos? Bueno, yo, el único momento que pude acercarme, ojalá me hubiera dado tiempo acercarme a las tres bandas y darle la gracia porque también me pusieron de su parte para que la cofradía y la hermandad en sí fuera lo rápido que fue. La única vez que pude acercarme fue a la banda del Señor y además porque era la nueva, entonces habría que cumplir con ellos y preguntarle por lo menos qué habían sentido en ese corto espacio de tiempo. y estaban súper encantados, súper encantados, súper encantados con la hermandad, con Marchena, con el arropamiento del pueblo y la había sabido a poco. La había sabido a poco y le dije que este año queríamos darle un poquito para que el año que viene volvieran con más ganas, con más fuerza. También hay que comentar, yo que iba de bajado del paso, pero me gustaría resaltarlo, esa pétala que hubo, pequeña pétala que hubo en la calle Carreras, que habrá gente que se cree que fue parte de la hermandad y creo que no, según tengo entendido, creo que no, entonces, para que luego aclaréis vosotros. Mira, eso fue una pétala que estaba preparada para la Virgen de las Lágrimas, por parte del grupo joven. Entonces, como nos salió la Virgen de las Lágrimas, pues me llamaron, Carmina, ¿podemos echar una pétala para la Virgen? Digo, hombre claro, encantado, yo le dije encantado, me dice, no, nos da cosas, no, 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 sin problema, cambia lo que es el nombre, pero es para la Virgen, en cierta forma, es lo que yo le dije, no vamos a ponernos ahora, bueno, ¿dónde la echamos? Digo, ¿dónde ustedes queráis? Ningún punto, digo no, y fue allí, decidieron de echarla allí, totalmente agradecido, vamos, fue una cosa muy bonita, además, por lo visto, me han dicho que era, inmensamente, una pétala muy grande, yo es que no he visto imágenes, que no he visto nada. En la retransmisión de la salida, se comenta, lo comentamos, porque nos llegó la información, de que era del grupo joven, de la tradicional petalada, que se le, se le brinda a la Virgen de las Lágrimas, en la calle, Sevilla Arriba, pues, en ese momento, nos llegó la información, y lo dijimos de eso, y hicimos mención, a lo que estás diciendo, que cada pétalo, que se iba a echar a la Virgen de la Soledad, seguramente irían reflejados, desde la Palma, hasta la Soledad, una por una, de las que no han podido salir este año, por desgracia. Bueno, también fue muy bonito, ese detalle, que llevaba la Virgen, cerca de su pecho, de esa parte, de la madera, del antiguo cuerpo, de nuestro padre Jesús Nazareno. Pero bueno, ya pasando a otros temas, creo que, ahora sí que podemos decir, que estamos, en vísperas, de la coronación, canórica, de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Llega un momento, muy emocionante, para la hermandad, para todo el pueblo de Marchena. Contadme, porque, creo que lo primero, ya está aquí en junio, prácticamente, aunque todavía, nos quedan muchas cosas que vivir. Ya estamos en el último, en el sprint, queda menos de seis meses, y tú imagínate, ahora mismo, son muchísimos detalles, muchísimos, todo lo que tenemos que liar, pero bueno, el primer día, será el 26, así el primer día, que saldrá la Virgen por el pueblo, iremos al cementerio, como bien sabéis ya, se hará una misa, en vista a toda Marchena, y después, no lo tenemos. te voy a ir preguntándose, conforme, porque son muchas las dudas que asaltan. Es que todavía, la verdad, Jorge, si te digo que todavía, no tenemos cerrado todavía, ni un recorrido. horario, ni horario, ni nada de eso. Me preguntaban mucho, la misa será dentro del cementerio, en la iglesia, bueno, en la iglesia, en la capilla de San Roque, será dentro de los muros del cementerio, o será en las planadas. Preguntaba la gente, teniendo mucho interés, si va a haber público para todo el mundo, en fin. Yo quiero, queremos, que sea dentro del cementerio. Si no, pero claro, es lo que te estoy diciendo, que todavía me queda, preguntar cosas, cómo lo podría hacer, porque si haces una misa, eso necesita, un determinado altar, que tienes que poner silla, entonces, son muchos detallitos, que hay que ir preparando y que, pero tendré que empezar a hacerlo ahora, porque con la Semana Santa, las dos cosas a la vez, ya no podía hacer. Es imposible. Ya no podía hacer, ya era, revienta carrera todo, y vamos a aparcar un poquito de coronación, y después de, y así que el jueves empezaremos, ¿no? A partir del jueves, empezaremos a ponernos en marcha ya, si Dios quiere. A ver, y ya cualquier día, ya os digo, pues mira, va a ser de esta manera, de esta manera, pero no quiero decir una cosa, vaya, que después no sea. Pero la intención general, es ir al cementerio, recorrer, eh, las parroquias marcheneras, ¿no? Y hacer un triduo especial en San Juan. Sí, sí, sí. Ya después de la Virgen, estar allí una semana, entera, estar allí, allí habrá, todos los días, desde el lunes, hasta el domingo, que la llevemos arriba, otra de la Santa María, pues todos los días, tendremos un tipo de, como de catequesis, misa, formaciones, ahí va, formación, tendremos un día, como los matrimonios, nos gustaría hacer un acto, muy bonito, para los matrimonios, pero todavía no te puedo decir, si sí o si no, porque lo tengo que cerrar, todavía. Entonces, por eso, ya el día que tenga toda esa información, ya os digo, pues mira, y esto, y esto, y esto, pero me gustaría decirlo con seguridad. Bueno, pues, vamos a estar de todas formas, muy atentos, aquí en, en esta casa, en Radio Televisión Marchena, pues para contarles, eh, toda esta previa, a un acto, que va a quedar, enmarcado en la historia, de nuestra localidad, como es la coronación canónica, de Nuestra Señora, y Madre, de la Soledad. Carmina Moreno, rectora de la Hermandad de la Soledad, Luis Rueda, diputado mayor de gobierno, muchísimas gracias, por estar aquí, por contarnos tantos detalles, y tantos que se nos queda, eh, porque podíamos preguntar, por el magnífico altar de ese escenario, por la estética de la Soledad de este año, pero es que, ya sabéis cómo es el tiempo en televisión. Pues vale, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a usted, por la labor que hacéis, porque es magnífica, y esta semana, más que todo, mucha gente no ha salido, y o han visto por la tele. Y gracias a vosotros, pues nos habéis llevado cada hermandad, a nuestros hogares, sin tenerla en las calles, pues, no lo habéis hecho posible. Gracias también por las facilidades, por parte, eh, por la parte que os corresponde, y, y, y os va. Bueno, pues nosotros, vamos a continuar aquí, eh, con este resumen que estamos haciendo, de la Semana Santa 2024, una Semana Santa que va a pasar a la historia, y que todavía, nos quedan algunas que otras estampas, que, eh, recordar, y que revivir. ¿Tienes una idea de negocio, o proyecto empresarial? En López Martín Asesores, te ayudamos en todo el proceso, para hacerlo realidad. Ofrecemos asesoramiento integral a empresas, en todo lo relacionado con trámites laborales, fiscales y contables, y a particulares, declaraciones de la renta, despidos, contratos de arrendamiento, pensiones, entre otros. López Martín Asesores, López Martín Asesores, más de 30 años, al lado de nuestros clientes, ahora en unas nuevas instalaciones, para darte siempre la mejor atención, en calle San Francisco 42A. Antonio Ternero, diseño e interiorismo. Somos una empresa dedicada a la realización de proyectos de interiorismo comercial y residencial. Con nuestra ayuda, todas las gestiones son mucho más rápidas y eficaces, por lo que ahorrará tiempo y quebraderos de cabeza. Contamos con 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, con trabajos que nos avalan a nivel nacional e internacional. Creamos espacios únicos para vivir, trabajar y disfrutar. Estamos en calle Antonio Díaz, número 20, Marchena. Este año, más que nunca, que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. ¡Fuerte para arriba! ¡A esta es! La siguiente cita del Jueves Santo era en la capilla de la Santa Veracruz, pero pocas esperanzas teníamos a esas horas de ver a la hermandad en la calle. La única buena esperanza fue poder ver a la Virgen totalmente iluminada por su candelería completamente encendida. Porque a la hora marcada, para la salida, la hermandad anunciaba que no realizarían estación de penitencia, ni siquiera su cortejo visitaría el monumento de San Juan, algo que sí que hizo una comitiva algo más tarde con su Lignum Crucis. Tras el rezo de un viacrucis en el interior de la capilla, se abrieron las puertas del templo y se pudo contemplar al Señor de la Santa Veracruz y a su madre coronada. A pesar de las previsiones, no fueron abundantes los chubascos, pero el pronóstico nos dejó sin Veracruz en la madruga marchenera. Sí, las predicciones estaban claras. Además, conforme iba avanzando o vaya avanzando la noche, todavía da más agua y la verdad que nosotros tenemos que mirar no solo por nuestro patrimonio artístico, sino por el patrimonio humano que tenemos. Y creo que, bueno, que era la decisión, una decisión por unanimidad de la Junta de Gobierno y ya está, tomarla con naturalidad y cómo viene. Pero cuando llegaban nuestros hermanos, estaba lloviendo y después, en este tiempo, ahora cuando yo he llegado aquí de segunda, sigue lloviendo y nos parecía... Lo primero es mirar por el patrimonio humano de la hermandad, por nuestros hermanos y devotos, que ya han hecho un gran esfuerzo con presentarse aquí tal y como estaba la noche, lo cual le agradecemos enormemente. De todos modos, ahora iremos a la matriz de San Juan, la Junta de Gobierno, una representación de la Junta de Gobierno, hacer esta acción de penitencia ante el Santísimo y hacer una ofrenda floral, como es costumbre en la hermandad. Correcto, yo por eso digo que les estoy muy agradecido a todos mis hermanos por la respuesta y por el compromiso que tienen con la hermandad. Entonces, nada más que agradecerles no solo a los nazarenos, sino a todos los que conformamos la hermandad. Bandas, costaleros, nazarenos, cuerpos de acólitos... No me gusta nombrarlo así porque siempre se me queda alguien detrás. Y para nosotros es un orgullo contar con estos hermanos con esta respuesta. Pues la segunda parte del Jueves Santo también acabó truncada por estas lluvias que han acaecido durante toda esta semana. Y bueno, nos quedamos sin la hermandad de la Veracruz. No nos sorprendía para nada la decisión porque no había Semana Santa ni procesiones ni por alrededor, ni por la capital hispalense, ni en muchos puntos de Andalucía. Incluso puntos tan ágidos y tan calientes como puede ser la Calle Pureza o el Arco de la Macarena, igual ya habían decidido el no salir, ¿no? Yo creo que si alguna hermandad deja que tener referencia en este tipo de cosas, pues Gran Poder, Macarena, Esperanza Atriana, ya habían comunicado que no iban a aceptación de penitencia. Así que yo creo que eso denotaba mucho que el tiempo no iba a dar tregua a nadie. Así que en este caso la hermandad de la Veracruz tomó también una buena decisión. Parece ser que se filtró. Hubo una noticia en la que no dejaba claro que no iba a salir, pero bueno, nosotros nos mantuvimos a la espera de ese comunicado oficial que salió dos minutos, tres minutos antes de la hora prevista de salida. Y bueno, la confradilla nos salió y hicieron su estación de penitencia. Subía Crucis dentro de la capilla y después su particular estación de penitencia ante el tantísimo a San Juan, ¿no? Quizá esa era un poco más la duda que podíamos tener, era cómo iban a hacer ese paseo, digamos, esa estación de penitencia, o visita al monumento al Santísimo en San Juan. Y claro, porque en otras ocasiones con lluvia sí que es verdad que el cortejo ha salido todo de nuevo a la calle sin los pasos, pero sí que ve todo el cortejo de Nazareno, sí que ha salido todo, ¿no? Con ese inucrucis, ¿no? Pero sin llover. Claro, sin llover, efectivamente. Una vez que ya da mejor, el agua lo ha dado para la hora de salida, no da margen, han hecho vía crucis, ya la noche se pone bien, ya no hay peligro de agua y sacan todo el cortejo de nuevo. Bueno, Jorge, yo tenía que decirte que recuerdo un año que estaba lloviendo y sí que el cortejo, a ver, no en el momento en que estaba lloviendo salió el cortejo, pero sí que estaba lloviendo minutos antes y salió con el suelo mojado. Quiero decir, el cortejo hasta San Juan, que no hubiese sido algo inédito, que esto ya ha ocurrido antes, pero es cierto que a lo mejor los partes decían que iban a ser chubascos muy persistentes, ¿no? Que, por cierto, no pasó, no pasó. No, 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 no pasó. Y si os puedo comentar que en comentarios ya pasados los días, sí es cierto que, por ejemplo, a la banda de la borriquita se le llamó con cierta antelación, más de la del comunicado que se hizo exteriormente, oficialmente, y se le llamó a la banda de la borriquita para que no acudiera a la cita y, de hecho, ni se vistieron, ni formaron, ni se citaron, por decirlo de alguna manera, en ningún lugar, porque tenían ya la notificación de la hermandad de que no iban a salir. Otro detalle que sí me di cuenta, aunque no lo comunicamos o no lo dije en esa retransmisión, fue que esa rampa no estaba colocada a la hora de la salida o a la hora que tenía que haber salido. Entonces esa rampa no estaba ahí, ya te hacía presagiar que la intención era que, de momento, se tenía que poner muy bueno para que lo pusieran todo y... Bueno, la que sí que asistió fue la banda de Albaida del Aljarafe, que este año también se estrenaba tras el palio de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. De hecho, pudimos hablar con ellos un poquito y nos decían que se habían quedado con muchas ganas, ¿no?, de estrenarse en nuestra localidad ahí en este jueves santo noche. Y hubo un detalle por parte también de la banda de la Albaida que, cuando hicieron esa estación de penitencia, como bien decía Miguel, a San Juan con el himno en cruz y encabezado en este caso por su director espiritual, don José Tomás, dentro del cortejo iban miembros de la banda de la Albaida, que supongo que habían venido solamente ese grupo reducido, pues como referencia a... Como representación. Como representación a la banda, ¿no? Y hicieron esa estación de penitencia a San Juan. Es decir, que también ese detalle también hace grande también, esos pequeños detalles también hace grande también a este tipo de banda, ¿no? Venga, venga, venga. Sí, sí, bueno, es que iba a abrir, digo, por introducir algo que podría ser generalista, ¿qué os ha parecido los esornos florales de nuestros pasos? Porque qué delicia cómo iba a esornado el paso de la Virgen de la Esperanza con unos tulipanes blancos que le daban una estética desde luego muy bonita, ¿no? Y hemos visto esornos florales y montajes de pasos bastante curiosos, creo yo, ¿no? Yo creo que ya estamos cogiendo un nivel en el tema de las flores bastante bueno y yo creo que nos vamos saltando dando pasos agigantados y no tenemos nada que envidiar a ninguna referencia capitalina porque la verdad es que hay grandes profesionales y grandes asesores aquí en Marchena y la verdad es que cada una en su estilo, pero la verdad es que yo me he quedado asombrado y yo me he quedado asombrado sobre todo con el de la Virgen de las Angustias, lo tengo que decir, pero en general todos, la verdad es que cada uno innova de una manera, pero la verdad es que a mí me han encantado todos, la verdad. A mí el que más me sorprendió fue el de la Virgen de la Piedad por la fragancia, los olores. Sí, sí, olía perfectamente. No tanto visualmente porque, bueno, eran flores blancas, mucho verde, pero era el olor que desprendía el paso, ¿no? Y la verdad es que es lo que más me sorprendió. Mira, he podido oler, no he podido estar muy cerca de todos los pasos porque al no salir, pero por la mañana la esperanza, tal, en fin, que lo he visto todo, pero el que más me sorprendió gratamente en los olores fue el del... Y que ha continuado, por cierto, la Virgen de la Piedad, la estética romántica que quieren conseguir en este paseo de palio, y la corona, ¿eh? La corona le daba otra imagen a la Virgen. Es una corona muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en esta imagen. Yo pregunté incluso a algunos miembros de la hermandad, o de la Junta en este caso, si era nueva o era, dice que no, que era alguna restauración de una corona que tenían ellos allí. Y la verdad es que le da ese toque romántico, como tú bien dices. Bueno, también hay que decir que en el paso de la esperanza, por ejemplo, ya no solamente en el desorno, sino como estreno, como estreno humano, ese cuerpo de Capataz era también nuevo ese año. O sea, volvía de nuevo Eloy Vargas, después de hace muchísimos años que ya estuvo de Capataz, y también este año se iba a reestrenar con Rafa Díaz. Y no llevaba las velas, la candelería pintada, no llevaba los tiros pintados, llevaba el escudo corporativo de la hermandad. Correcto. Y la vestimenta de la Virgen también. También. Paquín Gómez se ha encargado este año por primera vez. Hay que destacar, ahora que estamos en post-Semana Santa, que se van a producir ya, es inminente, unas obras que se van a acometer en la calle San Francisco, que van a provocar que, claro, la capilla de la Veracruz se vea, digamos… Aislada, ¿no? Aislada, por decirlo de alguna forma. Y sí podemos anunciar que las imágenes del Señor de la Santa Veracruz y de la Virgen de la Esperanza Coronada van a ser trasladadas a San Juan. ¿Vale? Porque es que se van a quedar, digamos, acotadas, no va a tener acceso peatonal esa calle, y entonces las imágenes se van a pasar a San Juan para que pueda rendir curtos. Lo decíamos durante las retransmisiones que este año es cierto que no han salido en sus procesiones de Semana Santa, pero que casi todas nuestras imágenes al final van a tener… Bueno, es un momento, ¿no? Un momentito. Lo que no sabemos si va a ser acto público o no. Bueno, esto era… Aquí nos ha faltado el licenciario y haber echado una cucharadita, ¿eh? Bueno, ahora después vamos a hablar del Viernes Santo, si os parece, que también puede que se produzcan movimientos en San Miguel. Así que pasamos directamente a la mañana del Viernes Santo aquí, a esta es del después. GM Hotel cuenta con 25 habitaciones de auténtico confort y todos los servicios para una agradable estancia. Habitaciones dobles, simples, exteriores con vista a la calle, con posibilidad de cama supletoria, adaptadas a personas con movilidad reducida, suite en duplex con cocina, salón y jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, una amplia terraza para celebraciones y nuestra cafetería. GM Hotel, calle San Sebastián 17. Churrería Carmela estará esta Semana Santa en la Plaza del Ayuntamiento, el Viernes Dolores, abierto desde las 5 de la tarde hasta el cierre, y a partir del Sábado de Pasión y hasta el Sábado Santo, abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12, y desde las 5 de la tarde hasta el cierre. Sábado de Pasión y Domingo de Ramos tenemos reparto a domicilio. Churrería Carmela, esta Semana Santa también contigo. Que suenen los crujillos de las parihuelas, la amecía de los palios y las cadenas nazarenas. A esta es, que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. Desde antes de las 5 de la madrugada ya había gente esperando la posibilidad de que a las 6 se abrieran las puertas de San Miguel para que saliese el señor de Marchena. Pero, de nuevo, no fue así. Las previsiones para la mañana del Viernes Santo no eran nada alentadoras y la suspensión de la estación de penitencia era lo más sensato. Y así lo certificó la lluvia que cayó durante prácticamente toda la jornada y mañana del Viernes Santo. La hermandad realizó a primera hora el rezo de las 5 llagas, hizo retranqueo con sus pasos y abrió el templo para que hermanos, fieles y devotos pasaran por delante de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista. A pesar de la lluvia, hubo mucha asistencia al Vía Crucis de las 9 de la mañana y los marcheneros y marcheneras no dejaron de abarrotar, por momentos, la Iglesia de San Miguel, fieles a la tradición de ir al encuentro del Señor. Sí, barajábamos varias perspectivas, pero definitivamente se impone la realidad y había que tomar esa decisión. Los pronósticos eran algunos contradictorios, pero todo era la misma tendencia y sí o sí había que suspender la estación de presidencia. Y gracias a Dios, pues, evidencia que está lloviendo. Eso a nosotros nos fortalece la decisión, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo acepta y es evidente, ¿no? Y es lo designio y, como decimos tantas veces, y tú, Alberto, ya nos escuchas muchas veces, la providencia la señala así. Si el Señor lo ha querido, pues aquí estamos para aceptarlo y a dar gracias. La verdad es que también, desde el primer momento que abrimos las puertas, hicimos ante un rezo de las cinco llagas y sí es cierto que lo hicimos a puerta cerrada con los hermanos de votos que con su papeleta de sitio, tal como cualquier otro Viernes Santo, acudieron, se abrieron las puertas para ellos y después del rezo de las cinco llagas y de las preces también de cuaresma que nos manda el arzobispado, se abrieron las puertas. Había muchos fieles y devotos y seguimos jalonando las cuartas, saetas y, bueno, momentos muy íntimos que hemos vivido, como yo creo que toda la hermandad que hemos tenido pasar por el trance de suspender la estación de penitencia. No es singular, pero realmente lo que te llena es la satisfacción de tener tanta, tanta, tanta devoción acumulada y tanto, tanto esfuerzo y ver las presiones de todos, porque somos muchos, costaleros, capataces, acólitos, la centuria preparada, todo preparado para iniciar ese Viernes Santo. No ha podido ser, pero verlos todos juntos y arropados, la verdad es una satisfacción y otra manera también de sentir al Señor. Pues esto ocurría en la primera parte del Viernes Santo. De nuevo, el Señor de Marchena no podía salir a las calles por estas lluvias que hicieron acto de presencia una vez que se comunicaba por parte de la hermandad que no podrían salir a las calles de nuestro pueblo. Unas lluvias que fueron bastante intensas, como toda la semana, durante la primera parte del Viernes Santo. Pues trece años han tenido que pasar desde aquel 2011 que nuestro Padre Jesús no saliera por las calles de Marchena, COVID, exceptuando el tema COVID. Y la verdad es que, ¿qué hace uno el Viernes Santo cuando nuestro Padre Jesús no sale? Es que nos quedamos un poco huérfanos, entre comillas, de... Tenemos tantos rituales y tantas tradiciones en ese día marcados que te quedas un poco sin saber qué hacer, ¿no? Y más con un día con tanta lluvia, ¿no? Esa previa, además esa previa de madrugada, me consta, por miembros costaderos que andaban allí ya a eso de las cuatro y media de la mañana, a las cuatro y pico de la mañana, que es la hora que se suele quedar para esos costaderos de Promesa, la madrugada no llovía. De hecho, mucha gente, desde antes de las cinco de la mañana, ya veíamos imágenes de gente esperando. En la puerta de San Miguel. Quiero decir, que al no llover y ser una hermandad tan hecha para adelante, en este sentido, ¿no? Nuestro Padre Jesús lo hemos visto años salir a su hora, años salir después, dejar el mandato afuera y hacer el recorrido, acortar el recorrido... Es decir, que es una hermandad que en ese sentido apuesta siempre por salir a la calle y por evangelizar, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y este año, pues claro, la madrugada no llovía, era las seis de la mañana y no llovía y esa decisión entiendo que tuvo que ser muy, muy, muy dura. Porque de primera, yo no sé si, lo que me falta información es si, realmente, no sé si conocéis vosotros, si se determinó a las seis de la mañana que ya nada de nada o simplemente se emplazó a las ocho de la mañana. Sí, lo hemos escuchado en las declaraciones que hacía José Antonio García, que lo tenían claro desde el primer momento, aunque no descartaron el salir un poco más tarde suprimiendo el mandato. Pero bueno, los partes que manejaban no dejaban lugar a dudas de que la lluvia iba a aparecer intermitentemente durante toda la mañana y no fue intermitente, sino continua. Yo te iba a decir eso, digo, quítalo de intermitente porque empezó a llover con una fuerza impresionante que desde la retransmisión y allí en la torre de San Miguel se veía por la ventana la fuerza con la que caía el agua y estuvo prácticamente hasta las dos, las tres de la tarde lloviendo. Es que no dio tres guas ninguna a la hermandad de nuestro Padre Jesús a que saliera. Bueno, una decisión fácil, en cierto modo, no tan fácil para lo que dice Pablo. Ya veníamos de ese Jueves Santo que es muy intenso en Marchena, que casi enlaza prácticamente con el Viernes Santo madrugada y Viernes Santo mañana y con esas tradiciones de ver a Jesús, de bajar la centuria, ya incorporarte después al mandato, en fin, ese es protocolo, no escrito, pero Marchena. Interno, protocolo interno cada uno, ¿no? Pero la gente, el Viernes Santo, después de la retransmisión tuvimos opción de desayunar, de estar junto un rato con muchos cofrades y recordaban estas estampas del miércoles, jueves y viernes, como esos años del COVID, en los que no podíamos hacer nada, muchas horas encerrado en casa, prácticamente si salías sabías que no iba a haber nada, que llegabas a la iglesia, veías algo y te ibas a parar a casa. El pueblo muy desangelado, ¿no? La verdad es que eran estampas muy parecidas a las que hemos vivido. No parecía, no parecía Semana Santa, sin nuestro Padre Jesús por las calles de Marchena. Nos hemos quedado también sin dos estrenos musicales, porque este año había mucho en cuanto a lo musical. La agrupación musical Carlos III de La Carlota iba a acompañar a San Juan Evangelista y también la banda de música de Pedro Hidalgo, ¿no? Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real, que iba atrás del palio de La Virgen de las Lágrimas. Se escucharon a primeras horas de la mañana, lo hemos visto a través de los compañeros de la voz de Marchena, cómo le cantaban quintas a nuestro Padre Jesús, mientras que se hacía el retranqueo, ¿no? Porque movieron los pasos para ese vía crucis que pudimos, por cierto, ver a través de Radio y Televisión Marchena. El único hilo que nos quedaba a los marcheneros, a los que son saeteros evidentemente, de poder representar su devoción, ¿no? El resto del pueblo podemos ir a visitarlo y, claro, el que tiene ese don de poder cantar saeta, pues expresarle su sentimiento, por lo menos mientras el Señor se estaba moviendo, ¿no? Oye, qué casualidad, lo que también nos apuntaban desde la hermandad y que son casualidades o causalidades, no lo sabemos. En el año 2011, creo que fue cuando se le estrenó, 2011 no fue más tarde, ¿no? Cuando se le estrenó la túnica de las libélulas o de los tintibaleros, ¿no? Que es una palabra muy marchenera. O sea, se mojó el Señor y en este 2024 se le pone, que ya estaba establecido, que no ha sido por casualidad, o que no ha sido queriendo, y no sale, no sale también a causa de la lluvia. Y después ese significado que tiene la libélula o el tintibalero de ser símbolo de agua y símbolo de vida, que es muy curioso. Pero bueno, los detalles, nos aferramos a cualquier cosa, pero bueno, es verdad que hacía falta el agua y mira, se le ha puesto esa túnica y no faltó el agua. Lo que sí es ya en plan jocoso, ¿no? O de broma, ¿no? Muchos cofrades decían, mire que hemos rezado y hemos querido sacar en rogativas muchos pasos porque no llovía, porque estamos en una sequía extrema. Pues han caído todos donde... De domingo a domingo. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales he visto algunos comentarios de algunos que sigo y demás, en Marchenero, que decía, Señor, ¿por qué no lo has puesto tan difícil, no? Toda la semana, todo el año esperando una semana y termina la semana y ya desde el lunes el sol en la calle, ¿no? Entra el anticiclón de las Azores que tanto estábamos esperando. Bueno, hablábamos antes de movimientos, de imágenes y es muy posible, no tenemos todavía ninguna información por parte de la alemandad, que las imágenes de nuestro Padre Jesús, de María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista, posiblemente también la Virgen de los Remedios y San Isidro. Y la Merced, que está bien. Y la Merced. No se nos puede olvidar. La Merced y el cautivo. Que se nos olvida muy pronto, que están allí. No, no, no. Ha sido un lazo momentáneo, pero que lo tenemos siempre muy presente. Pueden, por obras en la techumbre de San Miguel, irse a otras ubicaciones, que sería también un momento también de este 2024 histórico, ¿no? La verdad que sí. Dice que el proyecto está todo realizado. Yo tuve oportunidad de hablar con miembros de la hermandad y me comentaron que sí, que está el proyecto todo avanzado a falta de los permisos del ayuntamiento. Así que supongo que, no sé si esperarán a terminar la obra de la calle Sevilla, la famosa obra de la calle Sevilla, que supongo que tendrá que unir también con la plazuela de San Miguel, con la plazuela del Padre Javier, con esas conexiones. Aprovecharán esos momentos o una vez que terminen. Eso también, yo creo que podemos tener más información por los hermanos de San Isidro, porque tienen la salida en mayo, que a lo mejor la hermandad de nuestro Padre Jesús, que tiene más espacio de tiempo, ¿no? Hasta que no llegue el próximo bienes santo, ¿no? En cualquier caso, tampoco está definido ni siquiera la ubicación de todas estas imágenes. Claro, son muchas, ¿eh? También hay que decir que no en cualquier sitio, ¿no? Puedes meter a tantas imágenes para también tenerlas ubicadas de una forma que la puedas ir a rezar o a una ubicación. No solo las imágenes, porque las imágenes en sí, el espacio que ocupa no es, el espacio físico no es mucho, pero sí la hermandad, ¿no? En este caso, la hermandad y la asociación de la Mercedes, que sí que ocupan un espacio grande y necesitan, pues, sus cultos, su sitio para los enseres, para, en fin. Pues ojalá se les dé también un lugar de residencia a nuestro Padre Jesús de la Salud y a la Virgen de la Mercedes para que puedan dar ese saltito que les hace falta, hacer agrupación y seguir avanzando. Y yo creo que puede ser también, a lo mejor, la puntillita, ¿no? Que hoy el empujoncito que les falta. Ojalá, ojalá que se escuche mucho por San Miguel la providencia divina, porque sea la providencia divina la que ayude a la asociación de la Mercedes a que den ese salto. Y, oye, que no caiga en sacos rotos para nadie, que somos todos los que tenemos que ir a... Remándolo, ¿no? Arrimando, arrimando el hombre poco a poco a que esa asociación vaya hacia adelante, porque es una pena, ¿eh? Porque es una pena que haya tenido ese retroceso y no es culpa de nadie. Culpa de todos, de nadie y de todos. Exactamente, que eso debe ser ayuda de todos los marcheneros. De hecho, y volviendo un poco a un salto en el tiempo, ese sábado de pasión fue precioso el Viacrucis que se hizo al Señor de la Salud. Cambió su itinerario, muchísima gente en la calle. Un Viacrucis muy solemne que se hizo por las calles de Marchena, por su barrio, y su barrio entregado al Señor de la Salud, ¿eh? La verdad es que fue muy bonito y muy reconfortante también para todos los fieles y devotos del Señor de la Salud. Oye, Jorge, y esto a lo mejor mirando un poco al futuro y ya por tirarnos a la piscina en este resumen de la Semana Santa, que, bueno, que también nos da, ¿no?, por pensar en lo que podría pasar en 2025. ¿Os imagináis que las obras de San Miguel se atrasan un poquito más de lo normal? Podríamos estar hablando también de una Semana Santa 2025 con estampas históricas, ¿eh? Y no lo digo yo porque me lo haya sacado de la manga, sino que hay ciertas informaciones y ciertas fuentes que nos dicen que no se hace en un par de meses el cambio de una techumbre de un templo. Y ahí lo dejo, ¿no?, como decía algún que otro político marchenero. Es verdad que, por ejemplo, tenemos el caso de la techumbre de la Milagrosa y prácticamente en seis meses se ha realizado la obra. Las obras de San Miguel, exceptuando también que el espacio que tienen que arreglar es un poco mayor, es decir, no hay lo mismo la techumbre de la Milagrosa que de San Miguel, porque es más grande la de San Miguel. Ni sabemos si la actuación es la misma tampoco. Por lo que me estuvieron comentando, creo que sí, que prácticamente es el cambio del arreglo entero de la techumbre completa y el reforzamiento de toda la estructura. Pues, si una dura seis meses, pues entiendo que la de San Miguel tiene que durar eso, seis, siete meses. Entonces, evidentemente no creo que la hermandad se quiera coger los dedos en ninguno de los casos. Lo intentarán hacer lo más rápido posible para poder salir de San Miguel, que es su sitio, igual que lo que veníamos hablando de la borriquita, de la hermandad de La Palma, ¿no? Bueno, los cambios de recorrido son los que están, los recorridos de las hermandades son los que son y solamente por causas ajenas y cosas importantes sería complicado. Pero bueno, a ti que te gustan esos cambios es lo mismo, tenemos esa opción, ¿no? De verlos salir de otra parroquia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el resumen de esta primera parte del Viernes Santo. Vamos a rematar con la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, que ya saben que tampoco pudo realizar esta acción de penitencia por las calles de Marchena, pero que sí nos regaló estampas que merece la pena volver a revivir. Tu salud y tu bienestar merecen que confíes en auténticos especialistas del descanso. En Diven te asesoramos para que sepas qué es lo que realmente necesitas y te ayudamos a elegir lo que más te gusta y a la vez lo que mejor le va a tu cuerpo. Colchones, bases, canapés abatibles de las mejores marcas, gran variedad de sofás y butacas que personalizamos a tu gusto. Ven a conocer nuestra gama geriátrica, camas articuladas para enfermos, sillones elevadores eléctricos, cojines posturales, colchones antiescaras. Además encontrarás toda una gama de ropa de cama hasta en medidas especiales. Diven, tu tienda de descanso desde 1995. Diven, tu tienda de descanso desde 1995. De nuevo la tarde del Viernes Santo dio un espejismo de esperanza a los cofrades marcheneros al cesar las lluvias durante algunas horas. E hizo pensar, también a más de uno, en la posibilidad de que fuese la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro la que por fin abriese la Semana Santa de 2024. Pero no fue así. Las lluvias que se esperaban para la tarde noche no se hicieron esperar y poco antes de las ocho y media llegaba el comunicado que informaba de la no salida de la corporación por las calles de Marchena. Un abarrotado templo de Santo Domingo, repleto de cristeros, fue testigo del Villacrucis que se rezó antes de que se abrieran las puertas para que el resto de marcheneros y marcheneras y también devotos pues pudiesen entrar y contemplar al Santísimo Cristo de San Pedro y a María Santísima de las Angustias. Un pequeño retranqueo de los pasos, saetas, quintas y sextas, fueron el único consuelo para un Viernes Santo pasado por agua. Nos queda esa última esperanza. Ha estado lloviendo a la hora de salida, incluso las partes que nos dieron no daban posibilidad de salir ninguna. Es la crónica de una muerte anunciada, vamos, esto se estaba viendo venir y al final pues ha sido así, desgraciadamente. Bueno, solo hay que ver cómo está el templo de Santo Domingo y eso que ya muchos hermanos han salido después de rezar este Villacrucis. Una vez más, los hermanos del Cristo de San Pedro dando ejemplos. Es que es un orgullo de hermandad este, el resto de esta hermandad es el máximo orgullo que puede tener un Cristo. Porque los hermanos responden contra viento y marea, ya puede estar el tiempo como esté, aquí vienen todos dispuestos a lo que haga falta. Quizás eso en Villacrucis que ha sido una cosa que te llega al alma, pero bueno, ahí están y al final te lo he dicho, le he dicho que estoy muy orgulloso de todo eso. Bueno, ya está, olvidarse y empezar pensando para el año que viene y se acabó, ya está. No somos nosotros de los que nos gusta martirizarnos en ese aspecto, ¿no? Yo se lo he dicho a los hermanos también, las palabras que les he comentado, que los hermanos viejos, los viejos cristeros que ya estamos muy curtidos en estos días de lluvia y de cosas de estas, a los jóvenes hay que aprenderles que hay que estar triste, no digo yo que esté contento, hay que estar triste, pero hay que estar entero. El Cristo está siempre aquí también, está todos los viernes aquí, aquí no, no, yo intento acoger todo el que viene a Santo Domingo con los brazos abiertos, ¿no? Porque quiero que esta sea la casa no solamente de los cristeros, sino de todos los marxineros en era. Y evidentemente yo estaba deseando también de que cuando terminara la vía cruz y abrían las puertas para que las personas que estuvieran fuera, que estuvieran con un paráculo que fuera, que entraran para adentro, ¿no? Yo comprendo que había muchísima gente dentro de Santo Domingo, se han mareado un par de ellas o tres, y entonces eso tengo un poquillo de circunstancia con eso. Pero bueno, a ver de qué forma lo podemos arreglar para el año que viene. Son cosas inevitables. Sí, sí, yo entiendo que son cosas inevitables, pero si se pueden evitar, habrá que evitarlas. Pues no se pudo completar este Viernes Santo tampoco con la Hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, que, bueno, la lluvia también fue bastante persistente durante estas horas en las que debería realizar estación de penitencia por las calles de nuestro pueblo, la Hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro. Bueno, lo venimos contando durante todo el programa, durante toda la Semana Santa, el tiempo siempre ha certificado todas las decisiones que se han tomado. La del Santísimo Cristo de San Pedro también fue un momento de esperanza, ha sido como el guión perfecto, ¿no? Primero la incertidumbre, luego la decisión y finalmente la certificación, y yo creo que se ha cumplido ese patrón en todas las hermandades prácticamente. Yo creo que en el caso del Cristo de San Pedro todos teníamos esa esperanza porque daban el corte de estabilidad, en este caso lo daban todos los partes, decían que el Viernes Santo por la tarde-noche, hasta las dos o las tres de la mañana, iba a ser un tiempo excepcional, sin borrascas que amenazasen la posibilidad de salir, pero bueno, conforme iban pasando las horas de la tarde, iban certificando del espejo donde nos miramos siempre, es que Sevilla, ya hermandades como el Cachorro, iban diciendo que no salían, que no salían, que no salían, que no salían. Al final la tarde se fue tornando a lluvia y bueno, no hizo falta ni tener un poquito de especulación, ¿no? Porque antes de llegar la hora, la hora tercia de decisión estaba lloviendo, así que sin problema yo creo que, y yo creo que en este caso, y no me aventuro a decirlo, quizás a la hermandad del Cristo, por las circunstancias que le ha tocado vivir, y a su cuerpo de Nazareno, que es uno de los más envidiados, en cierto modo, por la cantidad y el discurrir de sus hermanos, creo que tiene una madurez ya bastante grande ante estos designios de la vida que llueva, ¿no? Y yo creo que es una decisión que más o menos todos los hermanos teníamos más que asumido, saliera o no saliera, los que nos sentimos hermanos del Cristo San Pedro, no teníamos ninguna duda de que no iba a ser ninguna decisión traumática para nadie, ¿no? De hecho, bueno, sí que me consta que hasta el último momento la Junta, la intención de la Junta, sí que es verdad, siempre fue salir. Una Junta que el año pasado tuvo el problema que tuvo y que aún, evidentemente, te confirmo todo lo que has dicho, de que estamos más que hechos y tenemos una mentalidad bastante trabajada en ese sentido, la decisión de la Junta fue hasta última hora porque, ya te digo, por conocimientos y tratos con ello, pues sí que es verdad que decían que nosotros queríamos salir, que no es que estuviésemos decidiendo desde las tres de la tarde, viendo, aunque venga una clarita y viendo cómo ha estado la semana, no, no vamos a salir ya, no, no, no. Ellos querían salir, ellos querían sacar el Cristo a la calle, querían ser la única hasta el momento que podía salir, ¿no? Hasta ese Viernes Santo y, efectivamente, a las ocho y media de la tarde empezó a llover, empezó a llover y eso ya confirmó. Y confirmó lo que venía. Y ya no paró en toda la tarde. De hecho, me hacía gracia la previa, ¿no? Esta previa de esta tarde que parecía que la frase de todo el mundo era, ¿y si sale el Cristo? Es que era el mundo al revés, ¿eh? Porque, claro, lo normal es que el Cristo no salga. Dice, ¿a ver si va a ser que no salga ninguna y sale el Cristo? Y dice yo, bueno, entonces sí que rompe los esquemas y rompe toda la historia. Lo cierto es que lo que es la calle Rojas Marcos y alrededores estaba de bote en bote a la hora de la salida de la hermandad. Había muchas ganas de Semana Santa y la gente esperó, más que nunca, a ver qué decidía la hermandad. Que, bueno, pocos minutos antes de las ocho y media ya empezó a llover, como estábamos contando, y ya sí que rompió todas las ilusiones, ¿no?, de estrenar una Semana Santa que hubiese sido más inesperada que nunca. Mira que la soledad ha sido algo que rompió todos los esquemas, pero es que el Santísimo Cristo de San Pedro tiene ese sanbenito, ¿no?, de si hay una nube en el cielo, no salen. Es cierto, es cierto, es así. Pero, bueno, finalmente, como ya hemos dicho, se ha certificado en todas las ocasiones esta decisión. Todo el mundo queda tranquilo, todo el mundo queda contento, porque al final haces tu estación de penitencia dentro de la Aquilesia, con tus hermanos allí, en un entorno íntimo. Y, bueno, tengo que decir, yo lo viví dentro del interior y un año más, pues, es para agradecer y para dar la enhorabuena a todos los hermanos que se comportaron perfectísimamente, o sea, aguantó todo este vía crucis y después se abrieron las puertas como ya estaba siendo habituada en otras hermandades. Y la nostalgia que da, ¿eh?, cuando hacen ese pequeño retranqueo que duró segundos, segundos, pero venía el sonido y, ¿no?, y la emoción del Viernes Santo por la noche, que también es muy grande en Marchena y, bueno... Y, además, la disposición, bueno, la disposición, la vestimenta que tenía María Santísima de la Angustia era bellísima, que estaba bellísima. Estaba San Juan, tenía mucho diálogo San Juan con la Virgen, habían tenido ese movimiento más, casi cogiéndole la mano, la verdad que la disposición del paso de María Santísima de la Angustia era perfecta y, bueno, un único fallo fue el tiempo. Pero, bueno, lo que ha dicho Miguel también es muy reseñable, ¿no?, la madurez con la que los hermanos del Cristo asumen este tipo de momentos y el saber estar, ¿no?, después salían todos los hermanos con su antifaz puesto. Se recomendaba desde la hermandad y siempre ha sido así, que por el camino más corto a casa, todos los hermanos en disposición de hacer lo que se pedía. Dentro de la iglesia, una iglesia grande, pero que había muchísima gente, tanto los costaleros del Cristo como de la Virgen, se comportaron de forma excelente, disposiciones, eso, el silencio dentro de la iglesia, en fin, fue lo esperado, ¿no?, lo esperado, pero que cuesta tanto trabajo cuando los sentimientos y las ganas pueden más que otras cosas, ¿no? Por cierto que San Juan Evangelista, ya se lo comentábamos, va a ser restaurado una vez que, bueno, ya, que ha pasado la Semana Santa por parte del escultor que ya se encargó del Santísimo Cristo de San Pedro y también de María Santísima de las Angustias, Enrique Gutiérrez Carrasquilla, pues va a intervenir a esta imagen que es toda una joya de la Semana Santa de nuestro pueblo, ya lo comentábamos también del mismo autor, Gabriel de Astorga, que es María Santísima de las Angustias y que hacen un conjunto bellísimo, ¿no?, en este altar que es la Virgen de las Angustias en el Viernes Santo Marchenero. Bueno, pues muchísima gente, me sorprendía cómo estaba la iglesia de bote en bote después de abrir esas puertas y no se veía el final. Y ese sorno floral, ¿no?, que tú comentabas también antes, ¿no, Pablo?, que también ha llamado la atención. Muy llamativo, muy, muy llamativo, muy bonito, muy delicado y acorde. A mí me encantó, la verdad, a mí me encantó. Además de, bueno, ya por poner detalles, ¿no?, este pelo que se le veía también a la Virgen en esta forma de, quizás, de vestir, que ya estos vestidores, pues, están abriendo un poquito más a este mundo, ¿no?, de ataviar a las vírgenes y a nuestras imágenes. Y, bueno, pues también llamó bastante la atención, ¿no?, además de esas joyas en las manos, en fin, fueron bastante los cambios que tuvo, que evidentemente, pues, lo hacían más espectacular. Sí, se nos quedó también por ver un estreno que era muy bonito, era una cruz alzada con santos franciscanos, con frailes dominicos, perdón, frailes dominicos, y después unos faroles que yo tuve la oportunidad de verlos en persona, que tienen forma de estrellas, que iban a acompañar al estandarte de Nuestra Señora del Rosario, y era increíble y hubiesen llamado mucho la atención, lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo 2025, y era también un gran estreno por parte de esta hermandad. No obstante, esa cruz alzada se pudo estrenar en los santos oficios que realiza la hermandad, el jueves santo revestido de túnica. Fue la cruz que abría el cortejo, otras veces ha sido la cruz en Aguilla, pues, en este caso, pues, era la cruz alzada. Bueno, pues, déjennos que hagamos una breve despedida en tan solo unos instantes, y así, pues, cerramos este álbum de la Semana Santa de 2024, y también despedimos esta temporada que ha sido tan intensa y tan bonita para nosotros. Así que, una última chicotá, y estamos con todos ustedes. En los tiempos donde el mercado del mueble genera tanta competencia, nosotros seguimos siendo referente en el sector, ahora con nueva exposición renovada en Factory García Cobano, en calle Comercio 6, y tu tienda de siempre en calle San Sebastián 34. En ella podrás encontrar todo lo que buscas al mejor precio y servicio. Vestidores hechos a medida y necesidad del cliente, cocinas de diseño y acabados modernos y vanguardistas, todo en tepicería y colchones con las últimas novedades en descanso. No busques más lo que tienes en tu pueblo, porque García Cobano sigue estando muy presente. Restaurante Rey, cafetería y tapas. El mejor lugar para celebrar tus cenas de empresa, reuniones familiares o de amigos. En un céntrico y amplio establecimiento. Podrás encontrar una variadísima carta y un ambiente agradable. Haz tus reservas en el 95 484 33 15. Pues a nosotros solo nos queda despedirnos y darles las gracias en mayúsculas por haber estado acompañándonos en esta cuaresma una vez más. Son ya 17 años los que venimos narrándoles esta cuaresma, esta Semana Santa. Y una Semana Santa, la que acaba de pasar, histórica, con momentos que quieran que no, también se quedan en el alma y que merecen mucho la pena. Y si no, miren esta fotografía que nos hacían llegar a nuestras redes sociales. Esa señora que gracias a los medios de comunicación, gracias a la radio, a la tele, ha podido estar cerca de sus devociones, de lo que se vive y se sienten las calles de Marchena en estos días tan importantes para nosotros y que, en definitiva, resume todo el sentido que tiene el trabajo que se hace desde esta casa. Bueno, Manuel Miquel Sánchez, Jorge Roncel, Juan Pablo Pérez, gracias por también vuestro trabajo, vuestro tiempo, ese ratito que le quitáis, ese gran rato que le quitáis o le quitamos a nuestras familias, pero que están bien pagados, no económicamente, pero sí con el cariño de todo un pueblo, ¿no? Siempre, siempre lo decimos, estamos aquí porque vosotros estáis ahí, porque nos apoyáis, porque nos animáis, porque con toda la información que os damos seguís pidiendo más y encima contribuís con vuestras informaciones y ese buen hacer que tenéis con nuestro programa y, bueno, Alberto, la enhorabuena, yo creo que es generalizada a ti primero también como cruz de guía, ¿no?, de este gran programa que tenemos que nos dirige y nos lleva tan bien. Nosotros vamos detrás tuya siempre y eso hay que agradecértelo un año más, porque para ti... Una banda siempre se hace con un gran equipo, ¿eh? Así es, así es. Y eso no sería posible sin todo lo que nos aportamos, ¿no?, en este grupo de amigos, porque somos más que compañeros, somos amigos y disfrutamos mucho de lo que hacemos. Así es, y además esta acuarema tan complicada que hemos tenido, sí que es cierto que la acuarema la hemos vivido intensamente, con todas las noticias que hemos tenido, con todos los actos que hemos tenido que cada año van a más, la hemos disfrutado mucho, sí que es cierto que en Semana Santa quizás nos hemos quedado con esta espinita clavada, ¿no?, de no haber tenido prácticamente cofradías en la calle y también lo complicado que ha sido retransmitirles a vosotros este tiempo, ¿no?, estos tiempos muertos, ¿no?, en los que a veces no es tan fácil decir lo que se está viendo porque evidentemente no se está viendo nada. Está habiendo una puerta, está habiendo una plaza todo el tiempo y no es fácil estar ahí. Entonces, pues, en ese sentido, también agradecerles a todos mis compañeros el apoyo que hemos tenido todos juntos y, bueno, solamente despedirme por mi parte, que espero que el año que viene estéis de nuevo ahí y que nosotros también podamos estar aquí para poder transmitir toda esta información. Bueno, pues, yo quería acoger eso a lo que acabas de decir, ¿no?, un poco lo que ha dicho Alberto, ¿no? Estos son muchos los miembros de Juntas que trabajan en sus hermandades, mucha gente, muchos hermanos que trabajan de forma desinteresada en sus hermandades y nosotros, pues, esta es nuestra pequeña hermandad, nuestra pequeña forma de colaborar, de hacer más grande nuestra Semana Santa, de echar nuestra semilla, ¿no?, en esta semana tan grande, tan importante para los marcheneros, que nosotros lo único que queremos es eso, es fomentar de forma desinteresada y de forma lo mejor posible en nuestra Semana Grande. Evidentemente, y nunca, mejor dicho, en esta semana se ha corroborado, nunca llove a gusto de todo, evidentemente, pedimos disculpas por nuestros errores, que probablemente hayan sido muchos y yo creo que esa foto que tú has dicho, Alberto, yo creo que es la foto que gratifica cada minuto, cada segundo, cada hora, el montón de horas que le echamos a esto y cada segundo, cada minuto y ese montón de horas que dejamos solas a nuestra familia porque personas como esa abuela que se queda en casa y nos ve y se entera si sale o no sale una hermandad o ve sus devociones en la pequeña pantalla, pues, nada más que con ese detalle, pues, a nosotros nos gratifica muchísimo. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que están ahí en casa y gracias también a esta hermandad que hacemos aquí en Radio Televisión Marchena con nuestros enfados, no se crean ustedes, que todos los años hay muchos enfados entre nosotros, muchas caídas, más de tres, como tuvo el Señor, pero siempre estamos uno de nosotros para ayudarnos, siempre hay uno de nosotros que le ayuda al otro a levantarse, a decir, oye, hay que seguir mirando hacia adelante y seguir tirando hacia el frente, ¿no?, como hacer los pasos valientes. Y nosotros, en este caso, tenemos una hermandad valiente y llegando a este tiempo tenemos un paso muy valiente que siempre anda con el izquierdo por delante. Así que, muchísimas gracias y que nos continuamos, que no se crean que nos vamos, ¿eh?, que dentro de nada estamos aquí y vamos a por la mayoría de edad. Bueno, por mi parte, nada, refrendar todo lo que habéis dicho. Bueno, esa mujer anciana que aparece en la foto es la mítica campanera de la hermandad de la soledad, todo un emblema, nunca mejor dicho, y un referente también para todos los marcheneros. Y nada, yo en este caso me acuerdo mucho de todos los colectivos, de todas esas personas, miembros de grupos jóvenes, miembros de juntas de gobierno, que han trabajado tantísimo para poder engalanar de la mejor manera posible todas sus imágenes y sus pasos procesionales y que no han podido ver la luz en la calle. Todos esos hosteleros, ¿no?, y hoteleros de la localidad que han visto mermada su clientela, por decirlo de alguna forma, debido a este tiempo que hemos tenido durante estos días, que también han sido damnificados por el tiempo. Y, bueno, me acuerdo mucha gente, me acuerdo, por ejemplo, especialmente de los músicos, esas personas que empiezan en mayo prácticamente a preparar la Semana Santa del año que viene y que han visto algunos, en algunas formaciones, que prácticamente no han salido, ni han tocado, ni han podido tocar. O se han mojado, sin tocar. O se han mojado, sin tocar. Y, por último, a dos colectivos, los técnicos de Radio y Televisión Marchena, que eso sí que se han mojado de verdad. Pobres. Porque mientras que nosotros estábamos cobijados para poder retransmitir, ellos estaban a la intemperie, pasando frío, pasando, teniendo inclemencias meteorológicas, el aire, el viento, todo. Y, por último, a nuestras parejas, que también están ahí, las que nos aguantan, las que nos dan palos, las que nos dan respaldo. Y nada. Las que nos permiten, las que nos permiten que estemos aquí y que son también personas muy generosas. Que disfrutemos de lo que más nos gusta. Que es verdad que estamos aquí y nuestros hijos, ¿no? También no quiero dejar pasar por ellos, que ellos también pierden muchas horas de estar con nosotros disfrutando de sus padres. Y, en este caso, pues nosotros hacemos esto de forma, con muchas ganas, para que todo el mundo esté feliz y ellos puedan también ronear de padres televisivos, ¿no? Bueno, nos ponemos melancólicos, en estos últimos momentos, pero que no sepa a despedida, porque este año es una ocasión muy especial para nuestro pueblo. Tenemos a la vuelta de la esquina, ya en nuestro umbral, esa maravillosa coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Y, por supuesto, esta casa, Radio y Televisión Marchena, y este programa a esta vez va a estar muy cerquita y contándoles todo lo que suceda en torno a la Señora y Madre de Marchena. Así que nos despedimos, pero pronto volveremos. Gracias de todo corazón por hacer grande este programa y por ser también partícipe de este espacio que al fin y al cabo es el suyo. Hasta pronto, que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. ¡A esta es! Se fue como llegó, casi sin darnos cuenta. La Semana Santa de 2024 quiso pasar desapercibida y sin embargo no ha dejado a nadie indiferente. Este año no se puso sus mejores galas y cambió el sol radiante del Domingo de Ramos por un color ocre. Su cielo estrellado quedó cubierto por gruesas nubes. Su traje de Viernes Santo fue cristalino de agua y la brisa que debería desplegar el aroma del azahar se tornó en un fuerte viento por momentos huracanados. La semana más esperada por los marcheneros este año no quería salir a la calle y por eso se alió con la climatología que usó todas sus armas para conseguirlo. Y nos quedamos sin muchas cosas. Sin el dulce nombre asomándose a la plazuela. Sin la marcialidad de los romanos por calle Sevilla. Sin el mandato. Sin la alegría del Domingo de Ramos. Sin la Veracruz por los porches. Sin la bajada del Cristo de San Pedro. O sin la humildad avanzando valiente por Santa Clara. Y mientras vivíamos esta Semana Santa de forma más íntima, con más recogimiento y quizás hasta con más espiritualidad, no hemos podido evitar pensar en que las gotas de lluvia chocando contra los adoquines se parecían un poco al sonido de unos tambores. El silbido del viento al pasar por las rendijas de las ventanas aquejios de saetas y puestos a imaginar el chorro de agua cayendo por una canaleta bien podría ser el aplauso tras una buena chicota. Se nos puso difícil el poder acudir a nuestra cita con la tradición, pero ahí estuvimos esperando paraguas en mano en la puerta de un templo con la esperanza de que algo pasara, rezando el viacrucis, cantando la saeta que se esperaba en la calle, recitando poemas a nuestra madre, tocando a todo pulmón ante la adversidad y luchando contra los elementos para seguir defendiendo nuestra forma de sentir, esta que hemos mamado y heredado de nuestros ancestros. Y al final, la Semana Santa de 2024 recapacitó, comprendió que Marchena se merecía otro final antes de su despedida definitiva. Y aunque ya era imposible romper el pacto al que había llegado con el tiempo, desplegó sus brazos y compiló en tan solo unas horas lo que todo un pueblo había añorado toda una semana. El racheo de alpargatas, la voz del capataz, el sonido de bambalinas, la cera derramada, el aroma del incienso o la vibración de una levanta. Y así, la Semana Santa de 2024 se fue tal como llegó, casi sin darnos cuenta, se marchó al igual que lo hace la soledad, de espaldas, alejándose poco a poco entre la gente. De esta semana diferente siempre nos quedará su recuerdo y su historia ya reposa en la estantería de nuestras vidas. Semana Santa de 2025 te esperamos con los brazos abiertos. ¡A esta es! 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 que suene el llamador de la Semana Santa marchenera ¡A esta es! ¡A esta es! ¡A esta es! ¡A esta es!